¡Vamos! Porque si juntamos los cachetes, le juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechitos con pechitos Moveros sonido con un ombligo, y si nos gusta junto a todos y seguimos ¿Y qué tal si salimos todos? ¿Sabes? ¿Y qué tal si salimos todos? ¿Sabes? Muy especial eso ¿Y qué tal si salimos todos? ¿Y qué tal si salimos todos? ¿Y qué tal si salimos todos? Yo pensé que venían por nosotros Yo la miramos y me dije, agárrate en remos rápido por si se arma mucha humbre Nadie las paró Nadie los saludó, pero están llegando, están atracadas Porque vienen Marti y Luli, ¿están atrapadas en dónde? Están atracadas, están en un atraco De la casa de papel Muy grave era Marti era Tokio y Luli era Berlín Era Berlín Ahora venían, hola chete, gracias por la invitación No, se ven un programón en el día de hoy con Marti y Benza, Luli y González Donde vamos a hablar de todos con ellas No, ya empezaron A mí igual vamos a decirlo, a ver, va a ser un programón Bueno, pero ahora que yo estoy en el programa, quiero decir, no me van con los fusios Espera, vos no estás en el programa igual, ¿eh? Era un chiste, era un chiste, como que venía con un... No, 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 Sofi, pará, pará Pará, pará Punto aparte Sí Sofi está en el programa No, estamos en un... Está viendo, la estamos casteando No, no, yo no la... ¿Por qué se hacía la difícil? Yo la presiono porque ella no dijo ayer, dijo, yo estoy cuando pinta No, pero ¿saben cuál fue la respuesta? Nosotros también, Sofi No me causaron Tranqui, que nosotros... Tenemos un contrato, Sofi, Nicolás Perdón, era un chiste Ah No sé, sí Yo tuve que pasar por la trama de Nicolás Yo también tengo mi contrato con Nicolás Ah, yo también tengo mi contrato con Nicolás Sí, sabana Ah Sí, siempre Siempre va a estar chupando vos, ¿no? Acá sí Y sí Y sí No, pero por lo menos un traguito Un traguito Te coloca Ay, siento que esto no está bueno hablarlo en público Hay cosas que es de mi vida privada que yo no quiero hablar Y estás chupando en vivo No quiero, no quiero ¿Les pasó alguna vez ir a un grupo autoayuda? Y... Empezamos muy arriba ¿Viste el meme de y ahora de la linda semana pasaremos al suicidio? Sí, Dios, sí Hermoso ¿A mí ya estás en el fondo del mar? A mí sí me pasó igual de estar en grupos autoayuda, pero no por mi autoayuda Pero ya No bastó que diga Yo no quiero furtos Estamos en un grupo autoayuda Ay, agarrate Porque momi y yo con eso son No, no entendés La caja No entendés lo que son Una vez hicimos un programa de radio juntas con Sofi No entienden lo que fue eso Tres meses en cuarentena Una vez creo que dejamos a Mati Meir en espera O sea, vos imagínate un programa ¿De la risa? En entrevistas Al entrevistado, no me acuerdo quién era Sí Solo Solo porque tuvimos que... Yo fui entrevistado también, ¿se acuerdan? No Pero no te conocí No nos conocíamos A mí en ese momento nos conocíamos Chicos, nos tentábamos No podíamos seguir Hemos cortado el programa Sí O sea, hemos fingido demencia Tipo, ay, no me agarra la señal De la risa No, no, no Es tremendo Te quiero felicitar Que te sumaste Te sumaste Ah Te sumaste Te sumaste Ay, chicos Se sumó el equipo termotanque Me sumé Que salud Por esos dos litros de agua a día Es más grande que Sofi igual el termo No sé si se ve en cámara Hoy lo rellené igual Pero porque fue al gimnasio O sea, tomé más de dos litros de agua Guau 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 Che, me estoy viendo en pantalla De agua, ¿eh? Hermosa De agua No, pero muy caribe Está muy sopleteada Es una Oreo O sea, estás muy sopleteada Al nada de que la adopte Al Jolín Al Jolín No, no, no No Me adelantó el verano un poco Se me adelantó un toque No, y si me olés No sabés lo que soy Soy un hawaian tropic Es un hawaian tropic Es un hawaian tropic Es un... Es como un caldito nor Ay, amiga Ay, a ver, me déjame No, no, por favor Es un caldo de verdura Mirá lo que es Es un caldo de verdura No, re bien Por suerte Porque es bárbaro Es bárbaro Ay, no, bueno ¿Ese olor se va para mañana? ¿Ponele? Sí Para mañana se va todo Si se va un día para el otro, ¿sí? Sí O sea, mañana está... Esperemos Para que el color se va Se va al día lavando Se va con los lavados ¿Qué dijimos? ¿Que nos poníamos hoy todos los...? Pero no me entran los auriculares Ah, a ver Se me ponen los auriculares Porque tengo cara muy chiquita Porque tengo cara muy chiquita Tengo cara muy chiquita, dice Lo único que... Rasgos muy finos Igual yo no entiendo Como que no me doy cuenta igual si saturo Con o sin auriculares No, si escuchás ¿No te escuchás? Ah, ven No, no lo tengo conectado Eh, ISO Claro ISO Hoy, chicos, muy obvia Se acerca momia a Santi Y se puede ver a la distancia de esto Es muy cerca ¿Cómo se llama? No, al contrario Disimulando ¿Cómo se llama? Y Santi dice Buda Buda Vos el peor Buda Y ella dice Ah, bueno, Búho Hugo 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 Yo entendí Hugo también Budas Sí, Budas Era Mario Veía doble Veía doble No, no, no resisto el auricular Budas ¿Cuántos programas hicimos juntos? Un montón Hicimos varios Sí, no me acuerdo ¿Ah, sí? Nos vimos varias veces Sí, sí, sí Nadie dice nada En Duquesa también En Duquesa Nadie dice nada En FMA A mí me dice mucho ¿No era una M? No me acuerdo Una M Una M Yo se le dije de chiste Y él me habla en serio No, no La nata sin filtro La nata, sí, 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 sí Ay, cómo está la cachita con la negra Bernasi ¿Cómo está la cachita con la negra Bernasi? Ay, eso es No te escucho pero lo soy de Cómo está la negra Bernasi del otro lado Esos aretes, ¿eh? Cómo está esmeralda y jorobado Ah, sí ¿Quién es jorobado? No, esmeralda y jorobado ¿Quién es jorobado? A ver, ¿qué es ser picado? Chicos, tenemos Lo que no tenemos es a Marta y a Luli Ay, se le va a acabar Paren, como que las chicas ya me están mandando fotos De que están llegando Están en una casa, están mintiendo ¿Eso qué es? Están en Mar del Plata ¿Qué mierda? Ay, están afuera ¡Ay, no! Una musiquita, una musiquita Marti Luli Marti Luli Marti Luli Marti Luli Marti Luli Marti Luli Welcome to Luzu ¿Las volvieron locas a la entrada? Sí A nosotras ni nos saludaron No, hicieron... Hola Las tías Pensamos que era para nosotros, chicas, y no nos frenaron La verdad Bueno, chicos, este es un programa donde va a haber mucho bache Gracias por venir, un placer haberla tenido con nosotros Un día que no pueda River No, no, no No, no, no Vamos, queda suelo, por favor Terrible el caos ¿De nuevo un juego de River? ¿Qué? Ay, muy mala gallina yo ¿Vos sos gallina? El miércoles se nota Yo también Malísima los dos Me dice ¿Vos sos gallina? Me dice ahora la semana pasada No era Sos como yo Yo me hice de Lanús hace muy poco Ah, vos estás... y no eres de un equipo No entiendo eso Era de San Lorenzo y dejé de ser ¿Pero y por qué? Porque Marti es de Lanús Ah, iba a decir que siempre por choco Vos también seguro ¿Qué? Por una chota ¿Cómo? Por una chota Yo soy de Boca igual No tenían para hacerse los ruidos Yo soy una mujer Yo soy... No soy una vagina Una concha Yo soy de Boca O sea, soy de Boca de la cuna Pero... De la cuna del cajón Pero no soy de nada O sea, en realidad porque... Pero cuando naciste, más o menos que eras... Pero entonces, ¿por qué dijiste que te hiciste la gallina? Yo he ido a la cancha Yo fui a la cancha de Boca Yo fui a la cancha de River muchas veces Pero vos sos... Vos te gusta el fútbol, ¿no? Sí, me gusta Pero no sé mucho tipo de jugadores Y eso no sé mucho Pero disfruto ver un partido Pero de comer jugadores siempre ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién pudiera? Yo soy yo y Martina ¿Y vos sos más futbolera? Ah, vas encaminada Por eso me encaminé Qué boludo, Marti Yo sí, sí ¿Y de qué cuadro? De Lanús Muy hincha de Lanús ¿Pero jugás? Marti del fútbol no Ah, ok Un sueño frustrado Ah, ok ¿Por qué sueños frustrados? Uno nunca es tarde No, ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde Ya lo comprobé Igual jugás con amigas Sí, cada tanto Pero... Pará, pará ¿Vos jugás, Luli? No juego Y soy mejor que Marti Ah, pero pensé que eras buena jugando No, pará Soy buena jugando No lo supe demostrar todavía Ah, no lo supe Ah, bueno Ah, ok Estamos en un torneo de streamers Y Luli está rompiendo Ah, vos sos buena, Luli Y ahí me está rompiendo el orto La pulita, me dicen ¿Quién? La pulita Nunca nadie le dijo la pulita O sea, talento natural Sí, sí, sí O sea, vos serías Anto Ella es santo rocuso Ella es Messi Ella es Messi Che, pinta un partidito Vamos, jugamos Vamos a jugar Saga la pelota, Budín ¿Vamos a Budín? Budín Me gusta su programa muy hetero Me copa Siempre con tu homofobia estoy harta Sí, sí, sí No se puede creer Amo porque la gente decía Amo un programa muy hetero No, porque ellos están de novia Hay mucha gente que todavía no salimos del closet ¡Ah! Sopitas al aire Hace poco fue el día Hace poco fue el día de salir del closet ¿Ayer? ¿Ayer fue? Sí, por eso yo le dije a mi hija Que estoy en pareja con una chica ¿Qué pasa? No entendí Yo también No, estoy desentrado Estoy desentrado, esperen Esperen, esperen Chicas, chicas, esperen ¡Ah! Mucho, mucho el tema Che, es un programa que no tiene contenido Ok Para que vayan sabiendo Yo lo veo Ah, ¿en serio? ¡Ah! Qué bueno Qué bueno ¿Cuál es la comida preferida de Santi? ¡Ah! Mentirosa de mierda Te vamos a poner Chicos, ya llegaron acá ¿Todavía más? ¡Pero no me da el mic! Ah, pensé que vos Ya llegaron acá Vamos a saber Barbica ¿Es cierto? Lo ponen acá Se perdía Chicas, ahí tienen unas paletas A ver Y acá tienen ¡Ah! ¿Y quiénes están? Y acá tienen una paleta que es falsa ¡Ah! ¡Ah! Es rápido Este es rápido Este es rápido No, porque es un programa muy lúdico Y dijimos, ¿qué podemos hacer con las chicas? Y lo armamos en la producción toda la semana Pensando, pensando, pensando Hicimos un brainstorming Está buenísimo Acá Quedó buenísimo Hicimos unas paletas que las hizo Mario literal hace 20 minutos Me bloqueaban re bien ¿Viste? Yo tengo una de momi y una mía Ustedes van a tener una de ustedes dos Vamos a hacer preguntas totalmente random Lo bueno es que me tienen en cuenta Claro Y Sofi va a ser Y Sofi va a ser como la conductora del programa Es como una especie de... De Laurita De Laurita Fernández Sí, sí, sí En realidad no había presupuesto para... Claro, no había presupuesto Y bueno, ok ¿A quién es? Eso todavía no, chicas, eh Todavía no Ok, ok, ok Porque faltan... Nada Ahora O sea, empezamos ¿A quién le gusta más Natri? No, no, igual para afuera El otro día hablamos con Sofi en la casa de Sofi Que yo que... ¿Cómo? Te quedamos más hablado No, no No, no De que queríamos como... Poner la consigna De cosas que te flashean en la vida O sea, como... Por ejemplo, no sé Tiro una Después quiero, obviamente, que la gente mande sus audios Al... 11-54-74-06-68 La consigna es algo que me flashean Que te flashean Algo que te flashean mal Ok, ok O sea, por ejemplo, no sé A mí me vuele la cabeza Que... O sea, que una mina pueda tener un chabón en la panza ¿Entendés? Como que yo estuve... ¿Porque un chabón nada más? Ah... Claro Porque... No, no, no... ¿Entendés? Como que si digo yo... Porque es más fácil dedicar, chicos ¡Ah! Yo no puedo creer que yo estuve en la panza de mi vieja Es como que eso... De verdad me... Me flashean muchísimo Todavía no le contaron ¡Ah! Sí, es verdad Yo estoy pensando que me flashea Justo el otro día nosotros estábamos hablando, ¿te acordás? ¿De qué? De los besos Yo decía, tipo... ¿Por qué te quiero dar un beso en la boca? ¿Entendés? ¡Ay! Es linda Pero es como raro ¿Por qué? Claro ¿Por qué el beso es en la boca? ¿Por qué no sé? En la nariz, qué sé yo O sea, como... Sí El predeterminado, ¿no? O también lo que me flashea es las cejas O sea, tenemos pelo en el medio de la cara Claro O sea, tengo pelo acá, pelo en mi cara He hablado de que es el pelo de Lord Che, mami... Estas las chicas son chicas ¡Ah! No, pero amiga, imagínate Vos tenés pelo en la cara Pero en el ojete es mucho más fuerte, ¿verdad? No, sí No, el ojete me hablaba, callate Que estoy... Los 25 ya me empezó a salir este Me quiero suicidar Ay, a mí se me lo traía por pelo en el pecho Ay, no Me quise morir Un pelo tenía Y es... Es el paso... Lo encontré yo Es el último... Es el último paso del lesbianismo Te juro Es que me lo saco, no me lo saqué Me lo saqué Me lo saqué Sabemos que te dicen Messi Pero para que tomes hormonas, la verdad Bueno, eso también en el fútbol Pero pará ¿Te lo sacás y te vuelve a salir? Ah, no sé, no sé Es la primera vez que me salió Y te lo sacaste Esto me vuelve a salir Así que te va a volver a salir Bueno, capaz me vuelve a salir La chiva también te sale Sí, uno cada tanto me salió ¿Qué uno? Yo he visto como... Una colmena de pelos Dos meses era tipo... Pero porque tengo la... ¿Cómo es que tengo...? La testosterona alta Sí Ah, tenés la testosterona alta Sí, me hice estudios y me salió... Ah, por eso capaz O sea, te depilás y te crece al toque, por ejemplo Eh, sí Es el hombre de la relación Ah Otra cosa que me flasha Para seguir con la consigna Si les molesta Ah, no es lo que estaba Eh... Es... Convivir La convivencia Que dos personas quieran vivir juntos Y elijan vivir juntos Las 24 del día en una misma casa ¿Pero eso te flashea? ¿Te flashea? No, no, a mí me flashea estar sola Uy, no, cagamos, no ¿Dónde te metiste? ¿Para qué? ¿Para qué dijiste? No, yo estoy con Sofi Pero para mí es más lindo compartir O sea, igual lo entiendo Obvio que lo entiendo Pero... Claro, pero como en casas separadas Y compartamos lo que quieras Y cada uno cuando se quiera ir Se va un rato, ¿entendés? Pero tener tu casa... Yo entiendo que eso... Sí, yo estoy O sea, lo entiendo Pero siento que es algo Que no es tan flashero ¿Entendés? Como que digo A ver, vos estás con una persona Terminás compartiendo como... O sea, todos tus días con esa persona Y la convivencia Como que medio es un hecho de esposa A ver, no, pará, pará Sí, igual me flashea Pará Claro, pero es más cultural Vamos a ver qué dice la gente No, pero pará ¿Sabés qué? Por ejemplo, con respecto a eso A mí me flashea Que lo hablamos igual el otro día Por ejemplo No sé, yo con mi sex Ponele, ¿no? O, por ejemplo, no sé Mis viejos están separados Como que... Digo, el hecho de que En un momento estuvieron reenamorados Estuvieron hijos, todo Y como que... Ahora, es como que, no sé Yo, por ejemplo, con mi primer ex Yo ya no sé ni qué es de la vida, ¿entendés? Claro, fue un momento Fue un momento reimportante Fue un momento con él de que era como... Sí, 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 eso sí Era como... Ay, eso es el amor de mi vida Y hoy en día, no sé, literal Él es colombiano No sé como en qué parte del mundo está No sé, tipo, cómo está No sé qué hace Está vivo Literal, o sea, no sé qué onda el chabón, ¿entendés? Y como esa cosa de decir... O sea, compartiste como mucho con una persona A mí me placea mucho más la gente que tiene hijos Como que, digo, el momento en el que... No, eso es tremendo Decís de tener un hijo Y después no te llevas más con esa persona Como que eso... Sí, bueno, pero ahí capaz te llega información de la persona Y sabes qué onda porque compartís hijos Ah, Luis Ventura Ah, no Pero en el caso de tipo un ex Que fue en una relación sin hijos Y no compartieron nada que quede, digamos Terminó la relación, terminó todo y ya está Claro, ya sé Pero por eso, o sea, como que... Digo, el haber formado una familia Después como... Como no sé, como no... No sé, como que tener un hijo con esa persona ¿Entienden lo que te digo? O sea, esas personas cogieron tu hijo Sí Decidieron tener un hijo Vivieron el parto O sea, como que después... No se habló nunca más en la vida ¿Entienden lo que digo? Sí, 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 sí Igual eso lo entiendo más porque como que separo La relación de la maternidad o paternidad Como que pueden seguir siendo padres A pesar de que se divorcien Obvio Como que eso no me flashea tanto Bueno, estamos en contra A mí me flashea, por ejemplo, las camas marineras Sentirme... No, no No, no ¿Cómo es el concepto? ¿Cómo es el concepto? Sí, amigo Para, flaca, un poquito Tienes nada más Che, pará, momi, ya Un pelo, un pelo en el pecho Y ya, la verdad que... Amigo Sácate la gorrita, Luz Te están discriminando Ay, lloro Pero me flashea la cama marinera Que vos estás durmiendo tan alto Y que decís Qué loco que me sos tener una cama No, no es malo, boludo No, amiga No, no No, no Tuviste una semana Tuviste una semana para pensar la consigna Y tirarse la cadena Pero bueno, una cama te sostiene Igual un poco más bajo Pero boludo, ¿por qué tengo que estar... O sea, despedida del suelo? Eso por la altura de la cama Es como que yo diga que esta silla me estás sosteniendo ahora Te da internet me flashea Pero no es loco estar elevada del suelo para dormir No, es que... Pero una cama también te eleva Por eso, y me flashea la cama Una cama normal también Sí me flashea el hecho de decir, mira ¿Y la silla? ¿Dónde dormís? No, la silla no me flashea La cama sí Es una cuestión de estar acostado, ¿no? Claro, claro Está flotando Está flotando Claro Es muy loco eso Sí, pero es que no siento que estoy flotando No, no, pará Y algo muy flashero O sea, un avión Un avión está en el aire Y es muy pesado Y es muy pesado Es muy pesado Tiene mucha gente adentro Muchas pijas Demasiado, ¿sabes? Las valijas Muchas pijas, entendí Yo dije tipo, bueno Muchas pijas, chicos Para tener en cuenta Algo que me flashea del avión Es que yo digo ¿Cuándo? Porque he tenido como ataques de ansiedad en los aviones Digo, no puedo estar pensando en que eso se va a caer Porque si todo lo que estamos en el avión Estamos pensando en que el avión se va a caer Se va a caer ¿Entendés? Como que digo Mucha energía Sí, y vi nadal De eso tipo, cambiar mi pensamiento Porque me da más miedo que todos en el avión adentro Estén pensando que el avión Es que toda la gente va a decretar que el avión se caiga Claro Como que me da más miedo eso todavía, ¿entendés? Claro Eso es muy flashero también ¡Ah! ¿Sabes qué flashero? Hay audio ¿También? ¡Ah! Un audio Hay varios audios De la gente que están como locos Ah, pero mandame un audio A ver Hola chicos, ¿cómo están? Primero que nada, Martuli, las amo Bueno, una cosa que me flashea Que es algo que me pasó con un grupo de amigas Es que como que nuestro periodo se sincronizaba Ah Y por estar tanto tiempo juntas Por ejemplo, yo sabía cuando me iba a venir Porque mi amiga ya la había venido unos días antes Es cierto, Luli ¿Te pasa? Me pasa Me pasa ¿Ustedes tienen como la regla? La regla La regla Pero como el periodo ¿Tienen anotado? No, pero porque vos estás con las pastillas Sí, yo tengo pastillas anticonceptivas Ah Claro ¿Quieres contarle a Marti? Para tener más hormonas de mujer Para mantener ¿Por qué? ¿Por qué pastillas? Porque no me viene si no O sea, no me viene Eso me dice a mí No, las pastillas No me viene Claro Para regular Sí, sí, sí Claro Pero si me pasó con muchas amigas Con mi mamá también Sí, mi mamá Con mi mamá No, no sé Para mí es como más supersticioso Es psicológico, ¿no? No, como que para mí es casualidad Para mí es psicológico A ver, siento que una amiga le puede venir antes o después por una cuestión mental Ah, sí, sí Si estás nerviosa Ah, eso sí, pero bueno Pero acá están hablando de cuando estás mucho tiempo con una amiga Te sincronizan Es que hay una simbiosis y dentro de lo psicológico como que también coinciden eso ¿Puede ser cuando pensás? ¿Tú me vas a contradecir hoy? ¿Tú me vas a contradecir? ¿A vos te viene? ¡Ah! Cuando tenés miedo a estar embarazada, que se te atrasa Sí ¿Ah, nunca de chiquitas se pegaron así? Sí ¿Cómo? ¿Le pegaste? Quise matar un bebé inexistente ¿Y dice que posta? Literal, sí Sí, sí Pero cuando más faltaba ese y todo Re Chicos, en la radio la podés estar escuchando, me alegro, Nata, eh No, pero, tipo, no había ni tenido relaciones y yo flasheaba que por ahí estaba embarazada Sí ¿En serio? Yo consideré tomar esmalte Porque había visto en Home and Health En Home and Health Que una chabona ¿Para matar al bebé? Para matar al niño Yo dije, yo lo miraba, tipo, tenía 13 años y no tan buena, y problemas mentales Claro Y estabas tipo, bueno No lo tomé, no lo tomé Voy a tomar Pero porque no le podía contar a mis papás, ¿no? Es como le decía, tengo miedo estar embarazada con 13 No, era un montón Era más fácil el camino del... ¿Quitas malte? ¿Dele malte? No, no de usted ¿Y te parece bonito? No Pero para vos a los 13 pensaste que habías quedado embarazada? No, pensé que quedaba embarazada, pero por pelotuda ¿Pero por qué? ¿Qué habías hecho? ¿Qué habías hecho? Y una pajita No, claro Mano va, mano viene Una tirada de piola No, a mí me pasó lo mismo, boludo, y hacía esto, sí ¿Pero vos no habías cogido todavía? No había cogido todavía No había cogido todavía ¿Y qué habías hecho? No, boludo, si había cogido y me estabas haciendo así, estaba con problemas Pero para... ¿Pero qué habías hecho? Ay, bueno... ¡Esto! ¡Ay, yo también! Era lo mismo Ay, qué horror No, la falta de... Ay, mal, mal Por las dudas ¿Vamos con otro audio a ver qué playea? Bueno, Luli nunca lo hizo Hola, a mí me re-playaba que... El cerebro pueda emitir señales para mover el resto de nuestro cuerpo No sé si está bien dicho, pero espero se entienda Sí Ay, ¿puedo decir algo más flasher igual que el cerebro? ¿Qué? Que cuando yo hago esto es porque quiero tomar birra, por ejemplo, ¿no? Y el cerebro manda a mi brazo todo en un microsegundo, ¿no? Pero el primer pensamiento de querer tomar birra es como... ¿Dónde está ese pensamiento? Claro Claro ¿Entendés? Antes de que el cerebro haga mover mi brazo Es el accionar Es el accionar Hay un pensamiento de quiero birra Que está como en la nada misma, ¿entendés? Sí Como que el cerebro tiene algo que después dispara al otro Bueno, como... ¿Nunca les pasó que ponen, no sé, están como... Como... Con mucha paja, ponen, no sé, como que están tirados A mí me pasaba quizá la mañana que decía, bueno... Bueno, me voy a levantar Y no me levantaba Y era como, bueno, ahora sí Claro Y ya... Y como que se volvía como un círculo que no me levantaba nunca ¿Nunca les pasó? Sí, sí, sí No, no No, no No, en un momento ya empecé a desesperar como, bueno, ahora sí me levanto Ay, no me estoy levantando Bueno, ahora me levanto Llego O sea, estoy tipo... Parálisis de sus... No, 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 no Como raro Era consciente ¿No les pasó? Como que después ha aparecido un dragón y no... Ah... Para mí me ha pasado Sí, Marty te pasó eso No, iba a decir que a mí me pasa cuando te... Cuando te volvés consciente de las acciones inconscientes Por ejemplo, de respirar, de pestañear Ay, sí Ay, quizás tipo... Ay, no Sí, sí, sí ¿Cuántas veces estoy pestañeando? Y me empezó tipo... Horrible Cartel luminoso, ¿no? Sí, sí, sí La respiración sobre todo Eso, el corazón Cuando yo me pasa... Por ejemplo, me voy a dormir y empiezo a escuchar mi corazón Y yo, la puta madre, no lo quiero escuchar más No lo quiero escuchar más Y nunca les pasó que están durmiendo y sientan que... Yo como estoy con el elevan, pero es verdad Como que se desprenden de la cama Como que el alma se desprende El exorcista No, boludo Y que te vuelves a caer A ver, esplayate mejor Boludo, todo el tiempo me pasa la rodada Me loca, le vienen a ayudar Sí, mami Yo tipo... Es horrible Yo tipo cuatro me empiezo a elevar Más o menos tipo cuatro y media me elevo Y después ya... Pero nunca te pasó que estás soñando Como que te desprendes de la cama y tú, y caes No... Sí, que te caes sí Como que te caes sí Que te caes sí, pero que... Y bueno, para caerte es que en algún momento te elevaste No... Claro, bueno... Vos quizás soñás que te elevás y te caes Sí... Claro... 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 Como que mi alma se desprende y cae... Arrancaste diciendo como que... Nadie se elevó... Como que... Como que... Que venimos fuerzas, chicas Vamos a elevar todos Y se empezaban a elevar... Se elevaban... Era muy bueno... Era muy bueno... Ay, Dios... De repente eran todos Peter Pan Ay, qué lindo... Hacia el país de nunca y jamás... Si tuviera que elegir un superpoder, elegiría volar Ah, eso... Y teletransportarse Yo soy invisible Yo también ser invisible Uy, qué bueno... Te sirve para todo Sí, ser invisible me encantaría Ay, pero es doloroso Teletransportarse es buenísimo, pero siento que teletransportarse... ¿Por qué es doloroso? Es que es ser invisible Sí... ¿Por qué? Y porque te enterás de cosas que quizás... Corazón que no ve, corazón que no ve... Ya empiezo... Te llegan puestos señales de cuenta No, ser invisible, ¿sabés qué? Yo sería re chorra si soy invisible Se va una billetera volando... Claro... Me voy de viaje primero que siempre sobra un asiento en el avión Te metes en el avión, te haces un viaje... Es clave ser invisible Claro... ¿Cómo? ¿Cómo? Teletransportarse... Siento que una cosa te da ansiedad y ya te vas de ahí, ¿entendés? No te hace irritar tanto los dos... ¿Cómo? ¿Sí qué? Teletransportarse... ¿No? Es verdad, pero te están por robar... ¡Pum! Te teletransportarse... Claro, como que uno tiene que aprender de la vida, ¿no? ¡Ah! Ojo, te están por robar, te lo ves invisible... También... ¿Dónde estoy? Y salís volando... Salís volando... Para mí el volar es una pelotudez... ¿Por qué, amiga? ¿Pero realizar la sensación de estar volando, amiga? Sí, pero bueno... Sí, pero después ya te acostumbrás... Es como divertido las primeras veces y ya... Claro, pasa que... Todo el día... Quizás... Quizás ya no le copa mucho, pero pues se eleva en la cámara... Ya lo conoce... Ya lo conoce... Porque soy una mina que me eleva mucho... Mucho... Eh... No, pero a mí... Gracias por venir, chicas... ¡Ah! No... Pero estoy pensando que otra cosa me flashea... Todo lo que tenga que ver con el volar y estar fuera de una superficie... Me flashea... Una montaña rusa te flashea... Pero no estás volando ahí... ¿Sí? No... Es... Es un carrito... Te enganchan y te mandan como... Me echa... Me echa lo loco... Vos estuviste en Disney estas dos semanas, ¿no? Por el bronceado... Ay, sí... Me tirás un vaso de agua y soy como Drácula... Se derrite... Literal... Como el ajo para Drácula... Me derrito, es toda pintura... Puedo prender el aire... ¿Te imaginas? Empezaba... Sí, va... ¿Vamos con otro audio, por favor? Vamos... ¿Por qué mira a mí? Hola... A mí lo que más me flashea es que... Podamos imaginarnos... Cómo sería la textura... De lamer... Cualquier cosa... O sea... O sea... Aunque yo no lo esté lamiendo... Sé... Cómo se va a sentir eso en mi cabeza... Sí... 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 Yo sé cómo se sentiría eso... Mal... El micrófono... Es más, lo quiero chupar un poquito... Sí... ¿Sabes lo que tenía yo de chico? Yo tenía una... Como... ¿Vieron el terciopelo? Sí... ¿Vieron los tapizados de terciopelo de los autos? A mí me daba tanto erizo... Que yo tenía que sí o sí chuparlo... Como que... ¿Qué es erizo? Me daba como... ¿Viste cuando tenía una cosa en la lengua? Eso... Me dio un escalofrío... Que yo tenía... Si no lo chupaba... No... O sea... No podía estar sin chuparlo... ¿Chupaba tapizados? Pasaba la lengua... No... 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 ¿Cuántas veces? ¿Muchas o una vez? Cuando lo chupaba se me pasaba la sensación de erizo... Claro... Necesitaba hacerlo para que se me pase la sensación... ¿Alguna vez alguien te vio chupando el tapizado? Eh... Sí... Pero... Después le terminé chupando la pijana... No... Así empezó... No... No... Eso es un flash... Mal... Sí... Sí... A mí... Yo cuando era... Hasta casi adolescente... Que... Que cambia el... No... Mi mamá se ponía un trapito en la lola... Y yo le chupaba la lola el trapito a mi vieja... Así empezaron Martí Lulico... Martí se ponía un trapito en la lola... Los comienzos de Martí Lulico... No... Mi mamá se ponía un trapito en la lola... Y yo le decía a Lely... Y con el olorcito a mi mamá me dormía... Ay... Y hay veces que no me puedo dormir... ¿Hasta qué edad? Y le pido a mami que me ponga la lola... Pero pará... Mami me traes la lola... En toda esta anécdota... ¿En qué momento chupabas algo? No... No chupaba olía... Estábamos hablando de los gustos... Jajaja... 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 Ay no... Más o menos fue que no le di birra... Jajaja... Yo le estoy una cosa... Pará... Ya estoy bien... Pero tu mamá se ponía un trapito... Antidepresivo... Se ponía un trapito en la lola... Se ponía un trapito en la lola... Se ponía un trapito en la lola... ¿Pero por qué? Las virulanas de la cocina... Porque la teta le transpiraba... Y le daba olor... Ay... Es asqueroso... Es terrible... Ay... Yo llevaba el pijama... Eh... Al... De mi mamá a la escuela... Porque me gustaba su olor... Y le decía al mami... Y me dormía con el pijama de mi mamá... Y bueno... Ve yo Lely... Claro... Que era el trapito que mi mamá se ponía... Mami Lely... Ligas se pueden empezar a decir mami Lely... Nunca he escuchado... Medio patología... Posca... Mi mamá recién a los trece... Me lo sacó... Porque yo ya era una pelotuda... ¿A los trece? Sí... A los trece... Como vos... Ya a los trece... Se lo sacó a los trece... Pero ella lo siguió oliendo... Hasta a los treinta... No mentira... Pero ella se está retorciendo... Y Juli también usó Lely... ¿El mismo? ¿Con tu teta? No... Juli me usó... Con otro Lely... Todo viejo... Sí... El Lely de la abuela... Todo viejo... Era todo ya teteado... Viste como... Ay Dios... Estaba todo pesaneado... Por la abuela... Por todos los papis... Y esa es... Y esa es de la tatarabuela... De mami... No sabes lo que son los que son de mi vieja... Ay mami... Como lo estoy yo... No... Juegan esas patis... Pero es re loco... Dormir con ese olor... Y hay veces que yo no me puedo dormir... Hasta el día de hoy... No... Lo extrañas... Sí... Tengo esa sensación... Ah... Pero no es que no lo lees... No... Pero agarro la sábana... Y empiezo a hacer como un... No tiene frizado... Como un... Como un... Como un tucu tucu tucu... Y me duermo al toque... ¿Qué? Esto es medio raro igual... Esto es medio raro... No raro... Es verdad... Les juro por Dios... No... No es mentira... Yo me dormía con el Lely acá... Y hacía esto con el trapito... Y hay veces cuando no me puedo dormir... Yo hago eso... De la infancia decís... No... Qué cosas extrañas hacían... A los de chiquitas... Que ustedes decían... Esto no... No lo debe hacer otra gente... Ay... Y para... Algo hacían... Así o sí... Así como... Yo tenía muchísimos talks... Muchísimos... Pero talks tipo diagnosticados... O sea... En su momento no estaban diagnosticados... Hoy en día sigo teniendo algunos pocos... Claro... Pero en su momento tipo... Yo no me podía dormir... Sin hacer un ritual... Mentira... Vos entras en la edición... Y yo estaba... No... Tocando todo... ¿Entendés? Todas las noches... La misma historia... Osta... Cada persona... Alguien se da en mi casa... Y yo les decía tipo... Una frase... Que les pasara algo... Claro... Es tipo despedida... Sí... Siempre la misma frase... Es donde me acuerdo... ¿Qué frase era? No, no... No la digo desde que tengo 10... Decíla... Estamos acá para ayudarte... Es como... Toma... Toma un poquito... Es intervinciales... Es algo así como... Eh... Hasta mañana... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buen provecho... No sé qué... Es que la boca va a hablar... No saben... Congratulation... Era tipo... Todo lo que tenía que... Hasta... Hasta... Hasta recién pensamos... Que la teta... La mamá... O sea... No iba a superar nada... Yo abrazaba tipo... A mi abuelo... A la chica que le envía en casa... A todos tipo... Buenas noches... Salud... Buen provecho... Que descanse de su hijo... Y nunca nadie te preguntó... Che... No hace falta Marti decir todo esto... Creo que... Me dejaban ser... Porque si no... Te van a estar en pánico... Claro... Ese top también... De caminar por las baldosas... Re... Y no pisar las rayas... Sí... 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 Es como el... El volumen al múltiple de 5... Múltiple... 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 Es que... Tuviste práctica... De acá... De acá... De acá venía... De acá venía... El top... Sí... Sí... Bueno... Luli no... De abajo de tu... Estaba Tini abajo de tu... Ah... Yo flasheaba... Yo flasheaba cosas... Yo era muy fan de Violeta... Muy fan de Violeta... De disfrazarte... Todo... No... Flasheaba que... Que Tini... No Tini... Violeta... Estaba abajo de mi escritorio... De mi habitación... Ah... Entonces yo no miraba abajo... Porque yo pensaba que ella estaba ahí... Y cuando yo la viera... Se iba a dar cuenta y se iba a ir... Ah... Listo... Es que eso es fan... Y después tenía otra que... En la esquina de mi habitación... Supuestamente había una cámara... Por eso yo tampoco... Nunca miraba ahí... Porque yo decía... Hay una cámara... Estaba el papá de Tini... Ay... Mirándola... Y viendo... Si yo me portaba bien... Me iban a llamar a Violeta... Ah... Entonces... Yo me portaba bien... Me matan... Un minuto antes... Yo no tuve nada de chica... Algo así raro no... Estaba Alejandro... Tu es en una cámara... En la casa... En el cuarto... O sea... Y capaz en algún momento... Te dijeron eso... Portate bien... Que te llevamos... No... Igual mirá... A mi Alex Tu es... Se le mostró un par de videos de tu... Todavía son los de la chica... Se la había... La grababan posta... No... Y había veces que yo decía... Bueno... Tengo que mirar... O sea... Tengo que ver si es real... Y tipo decía... ¿Estás segura? Sí... Qué loco es... Mira... Medio el cuco... ¿Segura que era fan? Tiene como la de la llamada un poco... Tiene... Además Tiene ahí abajo... Imagina... Y vuelvo a despertar... Qué botón... ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Es tremendo... Igual estas cosas... Los niños nos despiertan esta imaginación... Yo cuando era chica siempre digo lo mismo... Que Manuel un heladero que a mí me gustaba... Me imaginaba... No... Literal... Ya todo es hermoso... Pensaba en mi casa... Y me imaginaba que él también me estaba viendo por una cámara... Entonces siempre... Ah bueno... Eso... ¿Por qué uno flashea eso? ¡Ay qué loco! Entonces yo en mi casa hacía como... Como que me hacía... ¿Me entendés? Porque pensaba que él me estaba mirando... ¡Ay no sabía lo que me pasó una vez! Y me ponían las grinchas esas... Las gruesas... ¡Ay bandana! Sí... Y hacía como... ¡Ay! Me hacía la linda... Sí me hacía la linda creyendo que Manuel me estaba viendo en su casa... Eso fue esta cámara... ¿Vos la mirabas? Porque yo no la miraba entonces era como... Bueno... No la voy a mirar porque si la veo... La van a venir a sacar... No está al contrario... ¡No! Me da más carpone Manu... No... Yo creí que él me veía en todo momento... Entonces yo siempre estaba linda en mi casa... Era... En esos momentos... ¿Cuántos años tenías? Once ponele... ¿Y el heladero? Era más grande Ema... Y uno... 155... 18... Claro... Sí... Y podía tener una cámara que me grabe todo el día Ema... No... Yo flasheaba... ¿Me he pasado? Me he pasado... Gran Rex... Flasheaba... Lo daba todo... Mi cuarto terminaba chivada... Hacía un show... Así todo... Todo lo daba... Y una vez... Obvio... Yo era tipo Lali... Flasheaba Lali... Y tema con... Con... A todo esto... Tipo... Los discos... El Ares... Toda esa época... Y yo así... En mi cuarto... Así... Tipo... No sé qué era... ¿Cómo se llama este tema? Ponele... Algún tema... El Demen... Del Ali... Del Demen... Ay yo así... No, no, no... Hay un lugar al que me voy... Hay un lugar al que me voy... Eso... Yo así... Entra mi madre y yo así... Ay no... ¿Me veo? Sí... Yo tipo como... Guarda... Con la pared... Tipo así... Con Peter Lanzani... Que era Thiago... Claro... Y mi mamá entra y yo así... O sea... Mi mamá... No, no, no... No es que entra... Me doy cuenta... Tarde que mi mamá me estaba viendo... Tipo... Mi mamá estaba así... No, no, no... Nada queda... Ay chicas... Qué vergüenza... Sin tu amor... Ahora nos agarramos... Y no se le va a... Un laberinto sin final... Donde me pierdo... Y... Corre... Corre... Sin parar... Donde me encuentro... Se me va el retorno... ¡Ah! No pusieron en hierbo... Vamos con otro audio... Agare Buda... Hola... Me flashea mucho... Que... Frente a determinadas... Emociones... Nos salga un líquido de los ojos... Igual... Igual... Sí boluda... Mal... ¿Por qué? Sí... Los líquidos son flasheros... Mal... ¿A qué líquido quiere decir? ¡Ah! No, pero es un flasher... Es verdad... Sí, sí... Sofía hace... Squirt... ¡Ah! Ante determinadas emociones... De hecho... Dicen que es muy sano... ¡Ah! También conté que mi mamá me guardaba las lágrimas en una ollita... ¡Ay! Menos malo... Teníamos una ollita y mi mamá me guardaba las lágrimas... ¿Para qué? Para que deje de llorar... Basta de llorar... Y yo ya con la ollita ya me he calmado... ¿En serio? No lo puedo creer... Por eso todavía... Pero parás se evaporaba... O sea... Física... Física tu mamá a marzo... Física... No, mi vieja no entiende todas las cosas que hizo en mi vida... O sea... No puedo explicar... No... Es que... A los fideos le decía así... Tamina Rita... Tamina Renapencil... Y... Y cantaba una canción cada vez que me servía a los fideos... ¿Cómo le decía? No entiende que mommy... No está pasando por un momento... Baby... Voy a avisar a la cámara... No estoy pasando por un momento... Rasgos... Rasgos muy finos... Qué linda está la Oreo... Chicos... Buda... No la... No la... No la... No la... No me comparte los reels del programa... No... Yo ya... Te la bancas... Te la bancas... Te la bancas hoy y mañana... Mi abuela capaz lo sacó... No sé... No... 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 Mis amigas... Toda puto... Y mi mamá... Si... Tamina Renapencil... Copa tiene rana madre... Si... Tamina Renapencil... ¿Tu mamá también lo hacía cuando venían las amigas a comer? Sí... Porque el ritual de los fideos... Y si Tamina Renapencil... Hasta el día de hoy... Me mata amiga... Te voy a invitar al copa... ¿Y qué hacían tus amigas? Por favor... Te necesito... Necesito eso... Voy a leer el chat... No... Lo voy a leer... Dale... Mientras vamos con otro audio... A ver... Hola chicos... ¿Cómo va? A mí... Lo que me flashea... Es pensar en el universo... En los planetas... En que estamos ahí... En un planeta... En una masa suspendida... En un... Una cosa oscura... Que no tengo ni idea qué es... Que no entiendo cómo funciona... Cuando me pongo a pensar... Si me siento claustrofóbica... Sin aire... Eso me angustia... Mal... Porque es muy... Es muy... Incomprendible... No tiene nada de sentido... Lo que estamos haciendo acá... Si nos ponemos a pensar en eso... Claro... Eso ya es demasiado eso... Claro... Eso ya es un montón... Así que te voy a pedir... Que elimines tu audio... Y que vayas a pensar... No te dijiste... Acá nos limitamos más... Acá más cucheta... Cosas un poquito más fácil... Cortemos los audios... Era muy autoritario el programa... A ver... Bueno... Chicas... ¿En qué andan de su vida? Cuéntenos... Sí boluda... Fueron ustedes... No sé... Acá garpa decir que sí... Sí... Creo que un día hubo un récord... Un día sé que hubo un récord... Sí... Estaban... Sí... Y bueno... Entonces eran ustedes... Sí... Ya lo superaron... Pero lo que importa es la primera vez... Estuvo... Hubo un récord... Hubo un récord... Estamos bien más arriba... No, pará... No, pará... No, pará... No, no... No nos olvidemos que están... Los chicos de Nadie Dice Nada... En el Gran Rex... En este momento... Tremendo... Mandó un video... Conny no saben lo que es... El Gran Rex... Una locura... Queríamos intentar... Y íbamos a hacer... Que no... No se pudo hacer una... Como un backstage... Que lo pasen de acá... Era a las 9... Arrancaba a las 9... Qué loco... Qué locura que estén ahí... Es enorme... Es una locura... Tremendo... ¿Ustedes están para hacer un Gran Rex? Sí... Un poquito así... Sí... O sea... Depende... No sé qué vamos a hacer... Claro... Pero sí... No pues sí... Si les copas el formato show... Con Fresco Batata... Hacemos en el Zoom de Momia... Fin de año... Entran... Entran las 15 personas... 20 máximo... Están reservados... Están agotados... Están agotados... Están agotados... 16 personas... Bueno... Pero vamos a sacar otra función más... Bien... Vamos... Ahí vamos... Hablando de función... Venganme a ver al teatro... Tenemos que ir... Nos fuimos... ¿Nunca fueron? No... No... Chicas... Vengan... Este fin de semana... Podrían venir o no... Sí... Bueno... Este viernes y sábado... Me vienen a ver al picadero... A las 12 de la noche... Y vendía con ellas... Vienen Marty y Luli... Claro... Va a estar en la puerta... Marty y Luli... Van a estar haciendo un desnudo... Antes de... Muy cuidado... Lo hicieron hasta ahora... ¿Les gustaría? Ella sí... Sí... Yo hice Amor Propio... Amor Propio... Estuvo buenísimo... Estuvo buenísimo... Y nada más hice yo... Yo no todavía... Después hace poco fuimos al Club Media Fest... No sabía... Ni hablaban... Yo no todavía... Fueron al Club Media Fest... Pero de dónde... Paraguay... Ay... ¿Cómo estuvo eso? Increíble... ¿Cómo es? ¿Qué fueron a hacer? Es como un festival... Había mucha gente... Y nosotras fuimos con Angie Brie... Es de youtubers... Claro... Es de youtubers... Sí... Y youtubers... Streamers... Ah... Buenísimo... Mirá... Yo fui el primero que hicieron acá... Me acuerdo que yo fui como a dirigir un video... Para el Club Media... Y lo conocí... Y por primera vez a Santi Maratea... Claro... Que estaba recién haciendo videos... Santi Maratea... Y se estaba fumando un pulchito afuera... Me quedé hablando con él... Solamente no se acuerda... Pero... Yo me acuerdo de los primeros que venían tipo... Rubius... Sí... Y se cortaba todo... Tremendo... No entienden... Se desmayaba la gente... No, no, no... No entienden... El público... Literal se desmayaban... Estaba tipo... ¿Quiénes más habían así conocidos? El Rubius... Hay un par más que no recuerdo... No me esperaba... Mangel, Luzu... Sí... Esos... Esos... Había uno que era un español... Sí... El Mane Germán... Germán es Germán... Germán es Germán... No... El Mane Germán... 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 Su cosa era... El Mane Germán... No... No... Hola soy Germán... Hola soy Germán... El Mane Germán... El Mane Germán... Es chileno... Sí... Las demás casi todos españoles... Él seguía el imitador... Sí... Sí... Yo hice perdonera... Cuando Vossi hacía de... Hola Germán... Bueno... Vamos con un audio más... Y cerramos esta temática... Dale... Me gustó la temática... Ah... ¿Cómo están? Escucha... El primero principal... Santi... Te amo... Tengo un amor hacia vos... Que no puedo believe... Lo amo... Lo amo... El hecho de que alguien... En algún momento... Se puso... A pensar... O sea... En el idioma... En el lenguaje... En cada palabra... En cómo hoy hablamos... En las conjugaciones... O sea... Es... Loquísimo... Y muy flashero... Si igual es verdad... Si te vamos a pensar... Es como que hay muchos idiomas... Como... Sí... Como... ¿Cómo no hubo un idioma universal? Man... ¿Cómo se fue distorsionando? Qué fácil sería... Tanto... A nivel de no entender otro idioma... No, no... Aparte... Esa cosa de cómo empezaron... O sea... Cómo... Como una persona dijo... Bueno... Van a hablar de esta forma acá... Después allá van a hablar de otra... Como que pensás que... Y además... ¿Por qué esto es vaso? ¿Me entendés? Eso siempre lo pienso... ¿Por qué silla es silla? Claro... Bueno... Igual hay un montón de... O sea... Sí... Igual hay cosas nuevas... Que tienen nombres nuevos también... Me parece... Como que digo... Del latín... Claro... ¿Quién le puso vaso? No... Algo que me flashea... La Biblia... ¿La Biblia? ¿Quién la hizo? O sea... Que fue como... Por muchos años... Igual vengo de familia religiosa... No juzgo... Para nada... Pero como... Primero que la escribió... Un chabón... No confíen en nada... Que venga un chabón... ¡Ah! Empezando por ahí... Abajo el patriarcado... Se va a caer... Se va a caer... Y después como que... ¿Por qué es tan ley... ¿Entendés? Tan... Religioso lo que dice ahí? Sí... Bueno... La religión... La religión es muy loca también... Tipo... ¿Y quién lo escribió? La religión... Rezarle a alguien... Me parece loquísimo también... Esta cosa de decir... O sea... Como que hay... Distintas relaciones... Relaciones... Es como religiones que le rezan a distintas dioses... O distintas cosas... Rebanco igual eso... Me encanta... Me encanta... ¿Quién nació? Como tal dios... O tal otro... Como esas cosas de... Bueno... Un poco igual lo que decía la mina... Como estas cosas de... ¿Quién creó todo? Como... ¿Quién creó el lenguaje? El idioma... El dios... ¿Quién creó tipo la religión? O sea... Sí, sí... Tremendo... ¡Ah! Jesús... Tremendo... Bueno... Yo... Bueno... Acá tenemos un Buda... Buvo... Buvo... Che, pará... Igual... ¿Qué nombre que tenés, eh? Nico Quiato me puso... Nico apodó a todos los de acá, ¿o no? Sí, sí... Pulpo también lo apodaron acá... Dice... Porque soy tranquilo, dice... Ay... Buda... Buen... Pero pará... ¿Y ahora te dicen Buda la gente? Acá me dicen Buda... Mi mamá me dice Santiago... No... Pero tus amigos ponele... Santi... Yo tengo una cuestión ya de personalidad... Que estoy bien enloquecido... Me llamo Santiago... Sí... Antes me decía Santiago... Ahora me dicen Buda... Yo ya no sé... Claro... Yo por la duda me doy vuelta, ¿viste? Sí... Ante la duda... Y ahora si decimos búho... También... Sí... O hizo... Te date de vuelta... Y toda la cabeza... Como el búho... Te pido por favor que me gires un 180... Para responder... Pará Hugo era un chiste... Sí... Tienes latín y exorcizada... Pará... Y bueno... Desperta... Ay... Qué bonita... Se tiene esta foto... A ver amiga... Agresiva... Amiga... Pero pensé a nivel medio... Ay amiga... Esa foto la subiste a Instagram... Orgullosa... Sí... Obvio... Foto de Machadito... Está muy bien... Sí... Machadito que lo amamos... Pero estamos para jugar a este... Con las chicas... ¿Ya? Sí... Mucho cariño al Buda en el chat... Te están mandando mucho cariño... Les mando un saludo a toda la gente... El Buda... El Buda que estuvo hoy... Rasgos muy finos te pone Male 18... Amo que ya quedó... Es que el rasgos muy finos es muy para mí... Mejor que te quedó... A todo... Le pedían un montón... Eh... Yo... Quisiera saber cómo es este juego... Porque las paletas están... ¿Lo que es la menopausa? ¿Qué? Si estoy con unos calores... Budo... Cada vez que me nombra me dice... Pero para... Entramos al estudio y hacía frío... ¿Vieron? Sí... Es extremo... El aire... Cada del frío... Cada del calor... La negra Bernácia ya pone el aire... Ajaja... Chica... Escuchen... Bueno... El juego de las paletas... Mi programa. Bueno, te voy a pedir, por favor, que tengas un poco de consideración. Y, no, bueno, el juego de las paletas consiste en eso, en esto. Vamos a tener, bueno, ya saben un poco igual como es, ¿no? Acá, mami, te cuento la mía, ¿por qué me descartaste? Prefiero rechazarte. Bueno, es como que a usted le va a hacer preguntas muy random. Y ustedes tienen que decir cómo, quién, o sea, quién de las dos sería la elegida para ese tema. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vale, agarren cada una de sus paletas, fíjense bien cuál es cuál para elegir. Y, por ejemplo, la pregunta, yo les tiro esta. Hay un ataque zombie. ¿Cuál de las dos se enfrenta al zombie? ¿Yo? ¡Ay, mami! ¿Yo? Para, para, ¿por qué sos más cagona? No, para, nos pasó una vez. Yo te he visto gritar. Chicos, ¿cuántos bichos que las rodean? ¿Cómo bichos? Siempre las veo gritar por algún bicho distinto. Martí por Luli, Luli por Martí. No, a los bichos sí, o sea, pero siento que un ataque zombie. Yo, de chiquita, era muy fan de los zombies. O sea, realmente leía el libro de supervivencia zombie, amaba a Walking Dead. Ah, ok. Yo creo que serás técnicas. Por la secuencia que nos pasó, que pensamos que nos habían entrado a robar, yo me quedé tipo así. Yo agarré un palo. Y Martina tipo se escondió, agarró un palo, tipo, como que se preparó, ¿entendés? Yo estaba así, en shock. Que a vos, son las personas como que activan, ¿no? Re. Yo, a mí no me van a matar. Ay, yo siempre pienso. A mí no me van a matar. Películas de supervivencia, yo no me voy a morir. No, no. Yo soy la protagonista acá. Yo soy el delito. ¿Pero nunca pensaron en hacerse los muertos? Obvio. Sí, sangre de ángel. Sí, sangre de ángel. Te lo imagínate que te pegan un tiro para confirmar. No sé si lo maté. Sí, bueno. No, ahí no se pasa. Para. Igual yo siempre pienso que si me tiran un... Bueno, no, me voy a tocar la teta. Bueno, la cabeza pasada. Ahora te voy a pegar un tiro. Yo que si me pegan un tiro, Saffo. No sé por qué. No, prepará, boludo. Saffo, para, me se me tiran un tiro. Ah, bueno, obvio, obvio que no. Que hay alguna mujer en la cabeza. Hola. Saffo, sabe. Ir a mi Nati. Para, igual, otra cosa que yo cuando pensé la temática, fue una cosa que a mí me flashean, pero de las cosas que más me flashean es que una persona te pueda matar. Ah, sí. Pero luego va. Es tremendo. Pero fue una cosa, como que... Tipo, yo ahora a vos, bueno, no me dejarían. Bueno, pero como que ahora has vencido a la calle. Yo me rompo, me pego. Pero no, pero capaz actúas más rápido de lo que te podemos parar, Sofí. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? No, obvio. ¿Puedo hacer así? Mira, ¿puedo hacer así? ¡Pum! Claro. Ay, sí. Sí, yo también lo repito. Y te matan. O en la ruta, cuando viene un auto de frente que dice, el conductor del otro lado, uno está confiando también en gente que no conoce. Porque el chabón puede hacer tuc. Y moriste. Y moriste. O sea, yo digo como que esta cosa de, te pego un tiro a la cabeza y te moriste. O sea, como que lo que a mí me mata, o sea, como que no puedo entender. Igual todo esto. Todos los días encontramos a mil maneras de... No, eso. Salgamos de acá. Este es mi programa de acá. No, no, no. Esto con Marti y Luli invitamos. No, 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 no. Para que quiero hacer otra pregunta para la paleta. Si ustedes, alguna de las dos tuviese que... No, es que es real. Tuviese que laburar en un tren de la alegría. Si tuviesen que laburar en un tren de la alegría. ¿Quién de las dos sería capaz de meterse dentro del traje de... Spiderman. ¿Luli? ¿Luli? Sí, así. Ni lo dudaré. Sí, así. Sí, sí. Creo que sí. No sé por qué igual. Porque vos sos más así. Sí, vos papá. Yo tengo una pregunta más picante. A ver. A ver. Cuando... No. Cuando las dos están muy cansadas, pero por ahí hay un tiempito para decir, bueno... Vamos una más. ¿Quién es la que quiere más? No vale mirar. No vale mirar. No vale mirar. No, cagaste la pregunta. Ya está. Sí, bueno. Sí. Creo. Bueno, sí. Bueno. Después tengo para el pende igual también, ¿no? La reposadora. Gracias, Sofía. Cuando me dice que no, yo sigo. Su cuerpo es su templo. Para, escuche, tengo otra. Vos estás medio letra con las paletas. Sí, sí, sí. ¿Cuál de las dos... Esperá, y la cosa es que contesten rápido. Ok, ok, ok. Perdón, soy una persona que me cuesta mucho tomar decisiones. ¿Cuál de las dos, en caso de querer ser mamás, queda embarazada? ¡Ah! ¡Re veloz! ¡Estoy embarazada! ¡Ah! Sí. Ah, qué lindo. De hecho, vení, Tobía, vení. ¿No vas a ser una madre con pelo en el pecho? No tienes nada, chicos. ¿Una madre conmigo? No. Aclaramos que, obviamente, puedes ser una madre con pelo en el pecho. Tengo que aclararlo. Sí. Obvio. Igual que horror. ¡Ah, no tienes nada! ¿Quién de las dos es la primera que se pierde? ¿Qué se pierde? ¿Cómo que se pierde? ¿Eta de la calle? No, claro. ¿En la calle? O sea, ¿quién de las dos duerme una cama cucheta? ¡Ay, mamí! ¿Quién de las dos se pasa un trapito por la teta? No tengo a la mamá de Moby. ¿Quién guarda las lágrimas en la ollita de la otra? Tenían paletas para toda la mamá de Moby. No, me tenía muchos problemas. La mamá de Moby. No, son una mierda. Yo le dije este programa de Fresco y Fafafa. Pará, después vamos a decir que al principio, ¿cómo se iba a llamar este programa? Este programa se iba a llamar... No sabe. Domingo Falopa. Domingo Falopa se iba a llamar. Qué bueno que no, porque estamos los miércoles. Sí, por eso. Igual la apertura del domingo. Yo lo que les quise preguntar, ¿quién de las dos es más despistada? ¡Ah! Eso, quise preguntar. ¿Más despistada? Ay, mirá, no coincidieron. Ay, no coincidieron. ¿Sabes que mi pregunta fue buena? Pero vos te ubicás mucho en la calle, yo pensé en eso. Sí, pero no dijo perdida, despistada. Despistada. Yo soy más tipo colgada, ponele. Claro, claro, claro. Hagamos un picadito, porque estamos lentos. Y ustedes tienen que decir así. Sí, sí, tiene que ser más rápido. Más organizada. Ah, mirá. Bien. Ahí se ve. Pará. Un picadito más lento de la historia. Más golosa. Ay, qué bien. Reconcuerdan. La que chupa más. Alcohol, chicas. Chicas, alcohol no concha. Ay, perdón. Todo. Ah, sí. Todo, Martín. No nos hagas, hablas de cosas que no quieren. ¿Quién es capaz de pedirle la foto a un famoso? ¿Qué podés decir? Sí, Lu, yo te he visto, no me vas a hablar. Ay, yo no te he visto. Ay, no, pero no. Hace poquito, boluda. ¿A quién le pedís? ¿A quién? No, no voy a dar. No, ¿cómo se cocó todo? Al demente. Ay, la verdad es que le... A Juli Castro. No, yo la vi, le pedís a Ángel de Brito. Ah, a Tini. Ah, a Tini le pedí. Bueno, pero es Tini. Ah, bueno. Yo también le pedí. Ah, no le estaban. Pero yo le pedí porque yo le pidió. Sí, a Tini. Pero para, ¿Tini normal o Tini? Normal, por ser normal. Ay, Dios. Tini, si acaso una foto conmigo, vos estabas abajo de mi escritorio. ¿Cuándo ha hecho? Sí, sí. Decirle a tu viejo que no me quedo de más, Tini. No es que a tu papá. Y ahora, Tini, te voy a matar. Flasheaba todo. Tini, te voy a dejar un pañuelito. Bueno, y a Martín, ¿te me puedo sacar una foto de la señora? Te quiero todo. ¿Qué es un tono de Ángelito? Tini, ¿te vas a hacer una foto conmigo? Tini, Tini, Tini. Eso es lo que pasa. Estamos muy bien, por suerte. Tini, vos también te le vas a hacer. Basta. Basta no, porque podemos seguir mucho. Sí, Tini, basta, basta. Basta que no paramos. Pregunta... Ya, ¿quién de los dos se compraría un perrito? Martina odia a los perros. No. ¿En serio? Es muy fuerte la palabra odiar. No confíes en la gente que no le gustan los perros. Yo tenía fobia a los perros, chica. Fobia al nivel, no podía ver un perro, me podía llorar. ¿Te mordió uno aún eso o no? Nunca. ¿Y por qué? ¿Sabés por qué nací la fobia? Porque yo no tengo miedo de todo. ¿Y lo estás trabajando? Sí, sí. ¿Estás mucho mejor? Más o menos. Tienes pastillas para convidarme a... No, pero tenía mucha fobia de los perros, me empezaron a gustar más de grande, pero nunca desarrollé esa... ¿Entendés? Es como que me gustan, pero hasta ahí... Hay una persona que pareció con los perros. O sea, no sos tan empática. Claro. Vos tenés que mirar a un perro y decirle, buenos días, buenas noches, que te mató. No, no, porque no para. No para. No para. No, pero sí me gustan, pero a ella le gustan mucho más. Sí, yo amó los perros. Sí, igual tampoco hay que esforzarlos. No, claro. Obvio. Obvio. Cada tanto yo me encuentro sola, que vas acariciendo al perro y se emociona. Tengo una amiga, Wada, que es así, con los perros, como que no le gusta, no le, ¿viste? Como que le causa. Ay, qué feo. Yo no entiendo eso. O sea, un perro es... ¿Quién de las dos entraría a un lugar, a un restaurante y dirían, acá llegué yo y les voy a cantar esta canción? Sí. Sí, creo que sí. ¿Quién de las dos, por bardearla, se cagaría trompadas con la persona de la bardea? Ay, le tengo miedo a todo, pero no soy de los bíferos. Sí, sí, no hay dos. Yo no me peleo, pero soy bien peo. Pero porque soy muy chiquita, soy muy cagona en ese sentido. Claro. ¿Alguna vez te fuiste a las piñas con alguien? Casi, pero no. ¿Tirá de pelo? Sí. Qué loco. En el colegio. Claro. ¿Y tuviste amonestación o algo? ¿En el aula fue? En el aula un par de veces. Ay, tremendo. No fue solo una vez. Chicos, más, más, menos. Se lo merecían. Todas se lo merecían. Ay, ¿vos contra muchas? Todos. Todos. ¿Vos contra muchas? Ella, ella, se había tomado muy decirle el ataque zombie, está ella con un palo tipo. No, había un video, poniéndole, que era muy bully en el colegio, mal, mal, mal. Porque todos lo odiaban. Era real, era enorme. Y yo lo detestaba, pero lo odiaba, o sea, lo veía y lo quería matar. ¿Entendés? Y lo odiaba. Y un día entra, no sé qué hace, poniéndole. Teníamos un fixture del mundial, poniéndole, que lo había armado yo. Y fue y me lo rompió. Como cosas que nada que ve, ¿entendés? Entonces yo voy dentro a bardear, pero mal, pa, 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 pa. Bien bardeado. Y ese tipo se empieza a ir del aula, se iba, se iba. Y yo como que lo perseguía bardeando de nuevo, se iba. Cuando se va le pegó una patada en el orto. ¡No! Le ponía un puntinazo y le cerré la puerta y dije, ¡y te vas! O sea, así, nunca más. Es una chica muy serena. Además para que tenés más impotencia, que no te estén registrando. Como te estoy puteando y te estás yendo, vení y me escuchás, hijo de... Claro. Eso es algo que me re-flashea. ¡Ah! Le ponía una patada para sacarlo, tipo... Muy bien, muy bien contra el bullying. No fue tan fuerte, pero... Escucha en el capítulo, que me parece un tema importante, de la cruda de Miguel Hernados, el del bullying está bueno. Ay, no lo escuché. Aprovechando que están las chicas, que hay como gente más chica. Escúchenlo. Ay, ya la tía. La tía. No, pero está buenísimo ese capítulo. Sí, está muy bueno. Voy a escuchar. ¿Quién de las dos sería capaz de mentir para zafar de una situación? ¿Lo viste a mí? Sí, obvio. Ah, bueno, bueno. Mentirosa de mierda. Sí, obvio. ¿No te acuerdas el fin de semana pasado? ¿Quién de las dos se choraría algo de un local? ¡Ah! Sí, lo has hecho. Yo re mentirosa. ¿Sí? Tía de mechera. No, pará, pará. ¿Qué? ¿Cómo que lo haces ahora, Lu? No, lo he hecho. Ah, pero qué choría vas, aderezos? No, no, en todo. Camperas. Caritos, pulseras. Hasta chorros. Sí. Lingotes de amor, lingotes de amor, lingotes de amor, lingotes de amor, encapuchadas y me llegué 400 mil, 500 dólares. Yo, de hecho, en el 2001, no sé si se acuerdan, le dije que eran atracadoras. De hecho, soy Carlos Menem. Ay, Dios. ¿Quién es la más cara? ¿Quién es otro nombrito? ¿Quién? ¿Quién es otro nombrito? ¿Quién es otro nombrito? Pará, ¿cuánto decís en cuanto a plata, valor? ¿Cuánto fue lo más caro que robaste? No, no pasa nada acá. Es que en su momento también era todo mucho más barato. Bueno, en su momento, en primaria. Yo sé, es que no tengo ni idea de los precios. Yo me robaba aritos, anillos, lo chiquito. ¿En todo moda, ponele? Sí, en todo moda. Siempre en el mismo lugar. Claro. Yo robaba. Ahí, lo que tenés que hacer es ir cambiando los lugares. La sucursal. ¿A ustedes no les pasaba de robar mucho en las ferias hippies? Yo iba con mi mamá. No, eso es lo peor. Mirá, lo peor. Claro, eso es lo peor. No, yo no hablando impresos. Son los que me lo tienen, robarle una multinacional. ¡Claro! Robale, robale H&M, boluda, Sara. Claro. ¿Entendés? Dentro de todo lo malo, te podés robar a las grandes corporaciones. Están de camping. Sabés lo que le costó a Armas el cosito de barro. No, ya ves que... La llama, la llama con... La llamita. Hoy, Juanita, vamos a vender un montón. Vamos, vamos a la feria. Esta se lo choriciaba. Gente humilde que va a trabajar. Era chiquita, iba con mi mamá. Mi mamá me marcaba. La mamá. Me imagino. Sí, disculpe, quiero saber cuánto cuesta. No, no, no. Ahora, momi. No, pobre, mi mamá se está enterando en este momento. Pero mi mamá, siempre cuando íbamos a Mar del Plata, tenía esta cosa de llevarme a la feria hippie. Para mí era un embole. Y yo tenía... Los lobos marinos que controlan el tiempo, vieron, que se ponen violeta. ¿Qué te robabas, amiga? Tenía una colección de lobos. Anillitos, como Luli. Armamos un todo moda. No, pero mi mamá se queda mirando, hablando. Parecía la campana, mi vieja. Y yo, chiquita, al lado, me probaba y tiraba a boluda y me iba con el anillito. Pero mi mamá nunca se enteró de esto. Los que eran de alambres, viste, con un dijecito en el medio. Yo una vez en Estados Unidos robé un... Yo aparte jamás, o sea, jamás robé nada. O sea, yo robaba plata de mi familia. No. O sea, cuando era chiquito yo era gordito y como que me prohibía. ¿Y a dónde iba? No, no, para. No es una cosa gordofóbica, pero me prohibían comer tanto. Entonces yo que hacía, robaba. Para comer. Y me iba a comprar dulces al kiosco y escondía los envoltores abajo de mi cama. Y un día hicieron como una limpieza profunda en mi cuarto. Y ahí abajo, mira, la fábrica de Arcor. Y yo tipo... Y ahí empezaban a hilar como que faltaba plata y todo. Yo robaba mentitas. No, las moneditas. ¿Vieron las moneditas? Sí, de chocolate. Las de oro. Y las mentitas, la de chocolate y menta. ¿Qué asco es eso? Las A. Es fea esa. Una vez los After Eight eran parecidos a eso. No, hay todo lo que es chocolate y menta me da un rechazo. Qué ridículo. No, pará. Yo lo que... En Estados Unidos, de grande ahora, ¿eh? Como que había... Dije, no sé, yo estaba medio como... Ah, multinacionales, yo voy a robar algo. Me agarró el rayese. Y me robé un cenicero. De Forever. Y... Pero yo nunca tengo para cuando viene la gente de casa. Entonces dije, un cenicero. Bueno, me dio tanta culpa que estaba con mi hermana y mi vieja. Y le dije, no, a mi hermana Delfi, lo voy a devolver. Lo devuelvo. Ay, no. Entré para devolverlo, se me cayó y lo rompí. No. ¿Lo compraste? No. Y me fui sin pagarlo. Le dije, bye, sorry, sorry. Y me fui. O sea, que en realidad como que al fin y al cabo lo robé. Claro. Porque lo rompí y bueno, lo rompí. Qué loco. Yo una sola vez en toda mi vida robé. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué cosa? No, robé un juguete. Al hijo de unos conocidos de mis papás. Y me descubrieron en el auto yéndonos de la casa. Ay, no. Y me recadaron tanto a pedos. Volvieron, me hicieron volver. Me hicieron bajar sola. Te quiero mucho, buenas noches. Tocarle la puerta y decirles, te robé, pedí perdón. Me traumó tanto eso, tipo, a los cinco años. Que nunca más. Que nunca más en toda mi vida me atreví ni a pensar. No, 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 está. Igual ahora que lo decís yo, juguetes de casas de otras personas se habré robado un montón. Me reclamé, me había robado un dinosaurio. Yo también, por miedo, lo revolí en un boulevard de Neuquén que había. Me acuerdo, era un marcianito. Un marcianito y dije, algún día va a venir ella a mi casa o esto va a quedar en el auto y me va a preguntar. Lo revolí. Lo cambiaron. Era así, ¿eh? Yo una vez le robé a la prima de un amigo del colegio un... ¿Vieron esos cosilos que grababan y repetían lo que vos decías? Sí. Y yo me estaba yendo y me repetían el bolsillo. No. O sea, era muy estúpido. Yo como que me iba y tipo era... La gente, bueno, chao. Cuéntame mi bolsillo. Y tipo como que hicieron cuenta de mí. Me lo había robado y lo tuve que volver. Para mí era medio normal igual de chico, como sacarle juguetes a otros. Porque de pendejos sos macho. Igual para no normalicemos esto. No está bien. Está mal. No, no. Pará, se entiende que está mal. No, bueno, pero a veces hay que aclararlo porque hay una chica... Vos le robás todos los días en el picadero a la gente. A la gente y nadie dice nada. Queremos decirles, acá es fresco de batata a los chicos menores. Roben juguetes. Hablando de robar, no se olviden de ir a ver la momia en teatro. Paren, que iba a decir otra cosa. Ah, les iba a preguntar. Dónde se me vino el bache. A ver si vuelve. ¿Cuál de las dos se pone en pedo más rápido? ¿Más rápido? Sí. Bien. O sea, ¿cuál de las dos tiene más aguante? Ey, boludos. ¿Cuál de las dos toma menos? ¿Cuál de las dos se alcoholiza más? Ah, sí, recomiendo la palabra. Sí, yo tomo un vaso y ya estoy... Ya está en pedo. Ya está. ¿A cuál de las dos le costó más hablar de que estaban de novia y afrentar sus padres? Al Uli. Ay, chiquita. Ay, esto se me desconecta, boludo. Y escucho... Ah, no. Se me va. Sí, sí, a mí. Para, esto no hace falta saber que en cartel porque si es una pregunta, tienen que responder. Antes, ¿han estado con hombres? Sí. ¿Las dos? Yo no. Ah, ok. O sea, no, no. No. No hace falta que... ¿Te viste un novio? Sí, tú un novio, pero era tipo noviecito. O sea, es tarde. Chapar. Piquito, piquito. Ah, chapar sí, pero más no. No, no, era como... Me intriga saber si de muy chicas se dieron cuenta que le gustan las mujeres. Sí, yo yo sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿O qué pasa bien? Yo creo que no. ¿Tiene pelo en el pecho? Más o menos. ¿Alguna uva? ¿Alguna uva? Sí, sí, yo sí, desde muy chica. Claro. ¿Vos no? Yo más o menos, como que creo que no me lo preguntaba. Claro. Como que estaba ahí, ¿entendés? Pero no era algo que me cuestionaba yo. Hasta más grande. ¿Y cuándo fue que dijiste tipo sí? ¿Cuándo apareció Luli? Ah, no. No, un poquito antes. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? Ah, no, hombre. Se metían en quilombo. Pero sí, más o menos a los, no sé, 17, por ahí. Claro. Claro. Sí, no, yo de los 10. Ay, qué chiquita. Guau. Pero no lo decías. ¿Con qué te pasó? Porque viste que hay gente que tiene como con una profesora, con esto, con una revista, tipo, era una chica que iba al colegio, pero un año más grande. Ah, ok. Y tipo crash. ¿Y ella también tenía onda con vos o no? No, no, no. Ni enterada ella. No, no, nunca se enteró. ¿La tenemos en línea? Que pase, por favor, la compañía del colegio. ¿Era la típica linda, viste, del colegio? Claro. Claro, era ella. Sí, sí, sí. A mí me gustaban, estaban todos los pibes y estaba yo ahí. Con el pelo. Yo tengo el pelo que ustedes. Claro. Bueno, para ahora quiero que nos hagan preguntas a Momi y a mí. Ah, claro. Dale, a ver. Bueno, dale. ¿Quién arrancaba? ¿Vos? La marida. Pensé que ellas querían que les... No, no, todos pueden jugar. Todos pueden jugar. No se les venía ninguna. No se les viene ninguna, de verdad. ¿Ustedes chicas o no? ¿Quién es más gracioso? Ok, ¿viste? Yo voy a elegir algo. ¿Vayan a verme? Porque me tienen que ir a ver el teatro. Si en este momento ponemos acá, en esta mesa, su ropa interior de cada uno, ¿cuál está más sucia? Amigos, soy sincera. ¿Quién fue el que más veces de ustedes dos meó adentro de una pileta? Ah, mirá. ¿Mean piletas? ¿Hacen pisos en la pileta? Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ojo que me den la pileta. No, no, yo de chico era, pero... Paren, paren, este es un tema re valoro. Para mí, este año yo debo haberme dado una pileta. No, pero yo hice nada. Te juro. Porque tengo un problema con los cambios de clima. No, no, eso no se justifica. ¿Te lo juro? Porque si vos venís medio frío, entrás a una climatizada, algo que en mi cuerpo se prende. ¿Y no te podés contener? Y no. ¿Un chorrito no? No, yo me... Un chorrito no lo hace mal. Y de golpe. ¿Viste cuando empezaste, me hace la vida, empezaste a ver toda la uriola amarilla? Ay, no sé. Pero al chico nunca le pasó. Sí, pero tenés que mear y sacudir. No, no, no. Te boté y soltándola por el lado. Igual, pero es mucho placer mear cuando sentís como el calorcito como en la malla. Pero para, ¿no era que nunca había meado? No, de pendejo sí, de grande ya no. Pero viste cuando salís de la pileta y se te caen las gotas todavía de que... El que no mea la pileta que se retire. Mucha gente meando piletas. ¿Sabes lo que hacía yo? Que me acuerdo de acordar, no meaba la pileta. Cuando tenía muchas ganas de hacer pis, me sentaba en el borde y meaba afuera. Es bueno eso. Y después lo tiraba. Y la hermana hacía al invierno. No, no tiraba nada. Mi hermana se ponía así y meaba, tipo. Y le caía todo por las piernas, me acuerdo. Sí. Como que no. No es que se corría la bikini, ¿entienden? Claro. Meaba. No, no, yo tampoco. Pero afuera de la pileta. Claro, afuera, afuera. ¿Quién cagó en el mar alguna vez? Yo no. ¿Cagó? Cagó en el mar. Es un montón, pero quizás... Yo creo que era uno que cagó en la pileta. Ay, no. Bueno, pero a ese le importa todo. No se rindó. Cagó en la pileta. Yo en la colonia. Mi abuelo es enil. Creo que era, tipo, la fiestita de cierre de colonia, algo así. Y había peloteros de todo y todo ahí en la pileta. Y de repente empezaron a sacarnos de la pileta porque uno se había cagado. Ay, no, no, no. No, no, tuvieron que vaciar la pileta, tipo. No, no vieron ese video, ¿verdad? Si alguien se caga y levanta el solete, yo me vuelvo a meter a la pileta. ¿Viste el video de un hermano? No, no. El video de un hermano que hay una persona que está descompuesta y se caga, tipo. Está en el jacuzzi y se caga diarrea. Y de repente todo negro, todo marrón en el agua. Es terrible. Es terrible ese video. Exactamente me muero. Es terrible. No, caca en el mar nunca. No, quizás hay gente. Porque me daría miedo que me toque a mí mi propia caga. Ay, sí. Sí, no. Yo de chico una vez, por ejemplo, no entendía bien, no sé, porque era mi boludo, pero estaba en una bañadera, cagué y salió como flotando un solete. Y yo, ah, como que empecé a asustar porque no sabía que estaba flotando. O sea, como no sabía por qué había salido flotando un solete. Y me asusté con mi propio bravo. Me iba a tirarme un pedo, ¿entendés? ¿Y te cagaste? Entonces fue como, ay. Fue el año pasado. Me acabo de cagar. Bueno, otra vez. Más preguntas. Chicas, usted pregunta o usted, dale. A ver. Yo ya pregunté, a ver. Uy, pará, yo tengo bien esa imaginación. Pará. Ay, ¿qué otra cosa? ¿A quién le gustan más? Los perros. Sí, porque Santi. Si tuvieran un hijo juntos y él tiene que contarles un secreto, ¿a quién se lo cuenta? Ah, ya. ¿Por qué no me elegí? Tengo que trabajar mi autoestima. Ah. Yo pensé qué vas a decir a vos. No, el hijo. Sí, el hijo a Mel. Sí, sí, me retranco. Me retranco. Porque siento que el que pondría los límites sería más Santi y por ahí uno cuenta el secreto al que ponemos los límites. El chiquito me lo va a contar a mí. A ver, ¿quién se pelearía con alguien en un semáforo, tipo, fuertemente? Es que las dos somos dos tortitas felitas. Sí, sí, sí. El Iman y yo. Sí. Pero somos... ¿Quién tiene más chances de estar con una mina? ¿Mommy o Santi? De verdad pregunto. ¿Qué son esos golpes? Chicos, es Tini. Era Tini. ¿Qué le haces? El baño. El heladero. Llegó una triple T, triple T, triple T, triple T. Era Martí de Sá, chiquita. Así se escuchaba por en mi habitación. Chau. ¿Para cuál fue la pregunta? Ninguna todavía. Sí, ya lo existo. ¿Quién es capaz? Ah, sí. ¿Quién estaría con una mina? ¿Quién tiene más chances de estar con una mina dentro de dos semanas? ¿Mommy o Santi? Estaba para dudarla igual. Chicas, las invitamos para eso. La madama era ella. Bueno, Mommy ahora va a penaltetas. Buena con mami, mami lo dejo. Chicos, usted no está haciendo preguntas. No, 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 pará. Quiero hacer una buena. Ay, yo tenía una y se me fue. Ah, ¿quién es más capaz de garchar enfrente del otro mientras el otro está dormido? Es buena, es buena. En una misma habitación. ¿Y hacerse una paja mientras el otro está dormido? No, en eso, es una falta de respeto. ¿Quién ya lo hizo? No. A nada. ¿Quién es más probable de pelearse con un nene, tipo ahí en la calle? Porque, no sé, tipo, se le cayó el jugo y te manchó un poco la zapatilla y te peleás. Y es este. Mirá que yo me voy a pelear con un nene. No, yo con un nene soy incapaz. Pero yo soy incapaz. Bueno, pero como yo soy incapaz, te dijimos. Bueno, yo como soy incapaz. Martín hace poco se peleó con un nene. Ay, ¿cómo te peleas con un nene? Qué difícil competencia de que llegaba más rápido el kioskín. Hay un nene caminando que lo veía en dirección al kiosk y sí o sí iba a comprar figuritas. Fue en el auge cuando estaba en el peor momento de las figuritas. Yo voy a atrás y digo, no, me va a cagar. Entonces veo que empieza a caminar rápido. ¿Cuántos años el nene? Nueve. Y yo entra a correr, claro, lo doblaba en tamaño. Entonces entra a correr, lo paso, llego adelante y lo miro así y le hago. No, qué hija de puta. Y lo mira así y le hago. Buenas noches, por lo tanto. Igual no había figuritas. No, pero los nene son re malos igual. Bueno, pero son chiquis. No, no me importa. Son chiquis. No, obvio. Ya 13 años, 14, los odio. No, no. Veneno. Chicos, rompiendo todo. Algo pasa. Che, ¿qué está pasando ahí? Son los boqueteros. Dicen que esos... Están trabajando. Están trabajando. Dicen que esos ruidos vienen de Gran Rex. Che, me están avisando que empezaron un rétar de Gran Rex. Empezó como a las 10. ¿En serio? Sí. Oh, está. Oh, mira. No te puedo creer. ¿Está chequeado, chicos, de chat? ¿Saben qué pasa? Que la gente nos está viendo a nosotros. Y llegaron tarde por eso. Somos 2.200 personas en Twitch. Eh, ¿por qué? No había salido el link ya. ¿Soy la única que les está prestando atención? No, porque yo no tengo Twitch. ¿Soy la única que les está prestando atención o la gente del chat? Yo no tengo Twitch. Muy bien. ¿La gente del chat? ¿Cafecito? Buda, hacernos una pregunta. Buda, vos, hacernos. Sí, para nada. No hay que formar un puchillo, ¿eh? No. ¿No? No se puede. No se puede. ¿Se van a comer afuera? ¿Quién de los dos se pelea por pagar la cuenta? Pues se pelea por pagar. Por pagar. Por pagar. Bien. Sí. Bueno, nada, bien. Bueno, como que somos generosas. ¿Qué te pasa, eh? Dale, eso es mi trauna. Ahí está. Eh, a ver qué me ayudan. Qué me ayudan. Qué me asistan. Eh, ¿quién tiene más posibilidades de salir como candidato a presidente? Yo la tengo. ¿Quién la vive más en el Mundial? ¿Quién qué? ¿Alguien la vive en el Mundial? Ninguna. Ninguna. Qué lindo. Cómo me la sube que falta. ¿Qué? Que todavía falte. ¿Estamos de acuerdo todos acá que fue un buen año? Bueno. ¿Qué pasó? Porque fue un buen año igual. Fue un buen año, pero tuve tropiezos. No, paren. ¿No me receba que falte todavía el Mundial? A mí no me mueve el... Nada, nada. Ay, me emociona, boludo. Me receba. Claro. Igual le digo una cosa. Ay, cuando toquen el siluco. No quiero ser ortiva. No quiero ser ortiva, pero... No lo digas. Ni lo digas. Si vas a ser ortiva, no. Ni lo digo. Ni lo digo. Ni lo digo. No lo digas. Desde que dijeron que se prohíben homosexuales en Qatar y que no puedes decir que sos gay y eso. No, bueno, eso ni hablaba. No. No. Háganlo en otro lado. ¿Vos sos puto? No, boludo, pero tengo un montón de amigos. Amigo, vos te pensás que el mundo está suficientemente avanzado para que digan, con todo el negocio que implica el fútbol, para que digan, no, bueno, si no permiten putos no lo hacemos. O sea, lamentablemente. Yo desde mi lugar estoy en contra. No, yo quiero mandar a todos los putos que están en Qatar que levanten las banderas. No, no, ya veo que no, ya veo que no. Pero vos mucho mundial, mucho mundial y cuántas conchas te comiste ya. Solo vos. ¿Para qué contabas toda su vida? No, pero chicos, pero pará. Estoy hablando del fútbol, de los juegos, de los juegos, de los partidos. De los juegos. Eso sí, eso sí. De ver a la escaloneta, una selección. Pero bueno, imaginate que yo no sé, estoy en pareja y quiero ir con mi novio a Qatar. No, si no podés. No podés, boludo, por puto. No voy a catarme, pero acá catando a Chota no tiene nada. Pero digo, el ir con mi pareja, digo, y no poder, tener que no demostrar ni una mínima... Tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Quién de los dos le va a pedir a los chicos que paren de martillar? Vamos. Yo voy. Sacamos el móvil en vivo. Sí, salí con el móvil en vivo. Móvil en vivo. A esta hora están laburando. Es como raro en este horario. Re mala, re mala. Anda a fumarte el puchito. Che, ¿me puede fumar un puchito? No, 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 no. Lo re apuró. Se recalentó, eh. Lo re apuró, no. Le chupó un huevo, mirá cómo lo sigue martillando. Sí, sí, más fuerte ahora. No, le saltó más despacito, eh. Bien, bien. Me sorprende mi autoridad. Me sorprendió tu diafragma. Sí. Y la negra Bernasi nos tiró una pregunta. Eh, la había pensado y me la olvidé. Así que, adiós. No sé, chicos, me la perdí. Pero bueno, pensaba otra hora. Sí, podés pensar. Ah, esto. Es medio tonto, pero ¿quién es más romántico de los dos? Ah, uff. No hay chance. Me parece que Santi es como un romántico. No, pero no hay chance. No, pero no hay chance. Santi es romántico, pero... Aunque sea romántico. No, no entendés. Bueno, paren, yo también quiero jugar. Voy a ser mommy en este juego. Dale. Ahí juegue conmigo. Ay, no, Sophie no te imprimí. Bueno, no me imprimieron. Bueno, yo juego con Sophie. Yo juego con Sophie. Sigo que vengo gratis, mientras el señorito del jefe está jugando a los teenagers en la red. Así, así, pará. Tomá, dame este. Sophie es Santi. Sophie es Santi. Y yo soy yo. Soy como vos, Luli. Primero mostrar el pelo en el pecho. A ver. Claro, yo soy Santi y vos sos vos. Soy yo. Bueno, yo hago una pregunta. Sí. Qué emoción. ¿Cuál de las dos recibiría plata por sexo? Es obvio. Sophie, sí. Sí, obvio. No, depende cuántas. Ah, Pepe, empecé que era yo. Y sí. Ustedes piensan también. Sí. A ver. Depende cuántas y depende quién. Bueno. Y depende. Lo tenía que repensar. Sí, sí. ¿Cuál de las dos, si pisa a alguien sin querer, sale, tipo, se va? Y no se queda. Solo boludo. No, es que las dos. Una tiene que ser más probable que la otra. Sí, Sophie. De que se vaya. Yo me voy más a boludo. Sí, sí, sí. Igual raro. Pido disculpas, pero bueno. Lo pasás, ya está puerto. No, bueno, capaz no lo mató. Capaz lo lastimó, no se sabe. Ok. Ay, no, pero igual no, amiga. No, ninguno. Ah, podemos hacer esto también. Ah, como que las dos. Claro, las dos. Ah, eso está buena. Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. ¿Vieron lo importante que era una entrevistadora capacitada? ¿Cuál de las dos acaba más en una noche? ¿Cuál de las dos acaba más en una noche? Bien. No, igual pará. No, igual pará. Vos te estás retractando mucho con tus respuestas. No, pero bueno, después pienso un poquito y... Es lo que te sale, bancate la que te sale. No, igual yo tampoco que soy la brava, ¿eh? No, no, chicos, yo, yo, yo. Yo, bueno. ¿Quién de las dos se bajó más persona del espectáculo? ¿Del espectáculo? Olvidate. Vamos, Sofí. Vamos, vamos. Vale, que Nico está en el Rex. Vamos, chicos. Bueno, bueno. Bueno. Tengo una. ¿Quién de las dos mandaría el frente a la otra? La traicionaría. Ay, no, ni en peda. Las dos. A mí es de mierda. Somos muy buenas minas. Muy buenas minas. No, no, no. Lo que tenemos es que somos buenas. Es que somos buenas minas. Somos buena madera. No, lo bueno es las preguntas de ellas. Sí, sí. Son al hueso. No, las chicas son muy participativas, ¿eh? Sí, sí. No, no se me caiga una pregunta buena, boluda. Había dos, me acuerdo en pelotudeces. No, pero pelotudeces. Nada. ¿Cuál de las dos se pondrían tetas en el obelisco? Por una marcha. ¿Mami, vos? ¿Vos? ¿Vos? No, yo soy Santi. Yo digo mami. ¿A mami decís? Sí. ¿Y vos mami? Yo no soy tan... Yo puse Sophie, si Sophie es más marchera. Es verdad que soy más marchera, pero no sé si... No sé. A mí, estas feministas que muestran las tetas en el obelisco. Y que cagan con eso no me van. Bueno, vamos con la última, porque tenemos menos repercusión que... Y el chabón de acá arriba. Está cada vez más cerca. Me da la sensación de aquí. Como que antes estaba rompiendo la boca. Ay, Dios mío. Bartu, seguro tenés una fila. No, no, no. No, que mal me está imponiendo. No tengo una buena pregunta. No me está funcionando el cerebro. Yo les dije que barbicas funcionaban más. Se había quedado. Ya sé, ya sé. Se quedan en una isla desierta. ¿Cuál de las dos se muere primero? Dios. No hay duda. Mami. Al toque me hago boleta. Al toque. ¿Quién de las dos reaccionaría más rápido en una situación de peligro extremo? Ella. Sí, no. Ella, no. Yo soy re lela, ¿eh? No, y sin peligro extremo tampoco. Ahí es una pregunta. Oye, tengo que laburar mi amor propio. Sí, amigo. Oye, me están poniendo. Acá me pudo de pitu. Me pude. Me pudo. Sofo. Me pudo sofo. Sofo. Anda en vivo a pedir, por favor, que dejen de martillar. ¿Se escucha mucho? ¿Se escucha mucho? Sí, se escucha mucho, pero no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, no sé dónde es. Disculpen. Bueno, uno baja el tonito. Estamos grabando un programa. ¿Puede ser? ¿Saben qué? Toda esta poca personalidad que nos traen las preguntas la voy a mostrar ahora. ¡Dale! ¡Mami, carasco! No, mira, ya paró. Ya paró. ¿Te das cuenta cuando me paro? Sí. Se asustaron. Diez y media de la noche son un desubicado. Están ganchando fuerte. Claro, capaz están ganchando. Ah, re fuerte. No, pero es un edificio como... Está muy fuerte. Claro, es un edificio personal en Libertador al 1400. ¡Ah! Es tremendo. Se vienen... Uy, provechitos. Se vienen provechos. Che, Connie nos mandó videos al grupo mostrando cosas de la Rex. ¿No querés compartir, Santi? Sí, vamos a compartir pantalla. A ver. No, es ahora. Ya tenemos. Gracias. Bueno, a ver. A ver. ¿Y qué es eso? ¿Se puede compartir en pantalla? Qué loca la tecnología, ¿eh? Otra cosa que me flasha. Sí, total. Pusémoslo como beat para tirar free. Empezó de nuevo el hijo de puta. ¿Cómo? Pusémoslo como beat para tirar free. Para que le tengo que mandar un mensaje a mi hija. Me hago piso. Hija, ahora me acuerdo. Vine sin el auto, entonces no sé si voy a poder... Bueno. Está bien. No, pero... Te vas en los bondis de los jugadores de arriba. Escuchame, lo de las ganancias. Era el 40% de descuento. Miren, a ver. Uy, no, me muero. Me muero, miren. ¿Estamos? Estamos, mirá. Vamos. El pulpo boludeando. El pulpo boludeando. No, miren, bailando. Bailando Nico con... Ay, no, 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 recortito. No puedo creer esto. ¿Vos estás escuchando, amiga, o no? Yo sí. Se escucha, se escucha. No, mami, porque no tiene el coso. Tremendo. Sí, ahí, Mario, mandá. Mandá más, con la mandada. Mario, mandá más que esto se nos cae. Mami es muy mala, mandá más. Esto no tiene que remarla. Las invitadas no hablan. No tienen ninguna pregunta. Mensaje de Nico Kiatto. Último programa, chicos. Chicos, decidanse con cariño. ¿Cómo se llama la gorrita? No se sabía. ¿Quién hable más? No, tortales. Ay, Dios. ¿Por qué tan agresiva? ¿Cómo se nota que acá ni de ninguno va a catar? Ay, tengo otra de la paleta para... Sí, para las chicas. Para mis tini. Está pidiendo ayuda, capaz. ¿Quién es más fanática de Lali? ¿Y quién es más fanática de Tini? Igual, chicas, no hay grieta. ¿Quién sería capaz de... Ay, es re feo lo que voy a preguntar. De cagar a la otra. De cagar a la otra. Ah, cualquiera de las dos, chicos. Ay, no. Sí, sí, las dos. Levanten las dos. Es más, lo hacemos. Ah, ¿son pareja abierta? No, no, no. No, bueno, puede pasar. ¿Abrir la pareja? ¿Quién sería capaz de abrir la pareja? Ya. Listo, preparados. Ya. Ah, mirá. Ah, bueno. Ahí está. En primicia, acaban de abrir la pareja. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Vamos a tener una conversación. En este momento se va Sofía al baño con las chicas. Y su mamá, la madama. Mamá morta. Mamá con la pinta. Sí, por ahí se ha pitado feo. Vengan, vengan, chicas, es hora del pañuelito. Es hora del pañuelito. No, el pañuelito no. Y la abuela. Y la abuelita y la abuelita. Chicas, ¿no vieron? No sienten cuando hacen así. Para, ¿por cuánta plata te sumás a un trío con las chicas? No, son menores. Son chiquitas. No, son menores. No, no, chicas. ¿Por cuánta guita? ¿Por cuánta guita? Pero por qué guita son dos bombas. ¿Por qué no tenés que pagar? No, por la edad. Es por el pelo de louros en el pecho. Es por la edad. No, pero tienen la edad de mi hija. O sea, para mí es como... Claro, es por la edad. Pero ¿por cuánta guita? No, no. Pero de la guita no está bueno. A ver. Perdón, o sea, me parece que ella tranquilamente se puede chiletear y no se... 19. 22. No hay chance. Ah, 19. O sea, no me comería ni chicas ni varones de esa edad. No me gustan los pendejos. Ay, eso sí. Ay, muy bien momi. Muy bien momi. No. Convicciones claras. No, gente de esa edad. Gente de esa edad. No, es mi programa no. Por eso... No, no, no. No, papi no. Si vos tenés 22 o 23 y me querés venir a encarar, no papi no. Y ahora te voy a pegar un tiro. Pero a las chicas les puedo hacer sí también a Renofensio. Bueno, porque ya tu hija no es y te renas. ¿Querés que le diga a mi mamá que cante la cadena el audio? Hoy que habíamos dicho, una muy buena también. Ah, lo vamos a hacer. Pero pasa que ya nos queda re poco programa. Che, acá Seba Jiménez pone en cuenta cuando Sofi subió a su historia que se suscriban al canal de Lu. Pero pará, más allá de eso, tengo una anécdota muy graciosa que después nos conocimos, no sé qué. Y vos te diste cuenta que había mensajes, ¿te acuerdas? No, pero había 40 mensajes. Una vez me mandaste... Tenés esos audios, vos tentada. Sofi, estoy con Marti, me acabo de dar cuenta de estos mensajes. Tiene que estar. Fíjate. Ay, no, gracioso. ¿Qué tal en Instagram eso? ¿Entendés lo que le pasó? No. ¿Qué es algo que me pasó a mí con Martín Piro? Sí. Yo le había mandado a Martín Piro tipo hace seis años. Me encantaría trabajar con vos, amo lo que haces. Estoy, claro, después cuando laburé y lo etiqueté aparecían esos mensajes. Ay, no. Ella nunca los vio, pero yo los anulé antes, los eliminé. Y ella no, estaban todos los mensajes de todo el fan. Ah, pues habías etiquetado a ella, a Sofi. ¿Etiquetado? Mira qué es esto. No, 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 es maravilloso. No, mentira. Esperá, espera, hay un montón. Y acá una foto junto. Es más, ahora te voy a pedir una foto. Ah, medio fan. ¿Medio fan? Sí, re. Pará, pará. Ay, mira, y ahora está toda vaqueta. Yo no sabía quién era, a mí me mandaron un papelito, me dieron un papelito en el bailando que decían, suscríbete a Luli González y yo lo subía a mi historia. Ay, qué linda, rasgos finas yo. A ver, a verla. Es un boomerang, para ver. Ay, muy del boomerang. Ay, mira, Sofi divina. Ay, yo muy bien. No, 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 Sofi es la huérfana. No, divina. Ay, bueno. Ponme fotos de patitos feos, chicos. Ah, ¿me mandás un audio cantando Zitamina Renapensil? No, esto es hermoso. ¿Eh? Chicos, me hago pis. Dale, chauma. Anda. Mientras tanto, tenemos más videos de Gran Rex, que nadie dice nada. Vamos a verlo. Voy a compartir pantalla. Cuidado a la gente de lo que me escribe, porque si no... ¡Cúchate! Uy. ¿Estamos? Poné la lunita, poné la lunita. Ah, sí, pero tenés razón. Sí, poné la lunita. Lalu. No molestar, va. ¿Estamos? Estamos. Ah, Nico, ahí en medio de todo. Cinco y media de la mañana, es que no habría coste votando, entonces se llama. Mirá, lo que es el Rex. No, increíble. No puedo creer que yo lo voy a estar. Mirá, Nico, no tenés auriculares con eso. Papá, voy a poner la vuelta, para Mami no escucha. Mirá. Digo, desplosibilidad. ¿Qué hagan la coste votando, entonces se llama. Wow. Cinco y media de la mañana, es que no habría coste votando, entonces se llama. No, hay más, hay más, hay más. Hay más, hay más. Pulpo saludando en vivo, me dijeron. El Pulpo saludando en vivo. Y anda mal a Chai. Les mando un beso grande. Espero que te vea todo bien. Espero que te vea todo bien esto. Te amo, Pulpo. Te amamos. Te amo, Pulpito. A ver, Valen. Hay más, hay más, hay más. Es increíble. Hay más, Valen, Valen. Valen, nos saluda. Un fernet ahí. Tres señoras, un millón, cuatro, las dos, las dos. Ah, divino. Y bueno, ¿por qué no nos llamaron si son tan divinos? Ah, qué lindo, qué lindo. No, bueno, se viene la nuestra en Gargantúa, fin de año. Qué lindo, qué lindo. Más videos del Gan Rex. Sí, recién Nico dijo unas palabras agradeciendo que vos estabas acá en Fresco y Batata y las chicas que estaban muy emocionadas. ¿Por qué le dedicaba tanto? ¿Por qué le dedicaba tanto? Como el medio Rex dijo, qué bien tiras la goma a Sophie. Ah, Dios. No, chicos. Estamos esperando el mensaje de mamá cantando así también a Renapensil, pero... Es solo cuando haces videos, la estás sacando del ritual. No, es que mamá se fue a hacer unos videos. Para poder mandar, ¿no? Estaba cocinando todo. No, para lo que... Lo voy a recabar a tu papás este de acá, ¿eh? No, no, no. Cuando Petaca se enoja... Sí, pará, ¿saben qué me pasó hoy? ¿Qué? No. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Contanos. No, que... ¿Vieron que siempre abajo hay un seguridad que es muy mala onda? Sí. Ay, sí. No, vieron lo que es. El de recién. Es malo, es malo. Es un villano, es un villano. No, no. Pero, espere, pará. Para mí, él actúa. ¿Cómo decís? Porque cuando yo llegué, estaba con el otro seguridad y era otra persona. Estaban riendo. Estaban riendo. ¿Qué pasa eso? No, 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 pará. Pero hay algo más raro aún. El otro seguridad, como cuando yo vine, el otro día lo saludé, no sé qué. Dije, ah, no está, no está el otro señor. Me dice, no, viste, esa es mala onda. Entonces es como que... Y hoy se estaban riendo. Ay, como que están creando un personaje. No, no, no. Los que están golpeando. No, igual, si es un personaje, es muy buen actor. Sí. Porque no puede ser tan... O sea, Johnny es un pelotudo. Ya pegó la vuelta. Él no saluda. Yo le digo, hola, y ni te saluda. Y un día me peleé. Le dije, ¿podés ser tan mal educado? ¿Por qué no te calmas? Me dijo. ¿De verdad? Sí, no, no. No saben, ¿eh? Bueno, nosotros no nos quería abrir la puerta. Estamos haciendo un señor abrir. No entienden lo que hice yo una vez. ¿A dónde vienen? La primera... No, creo que fue una vez que vine a Nadie Dice Nada. A Nadie Dice Nada. Nadie Dice Nada. Yo estaba afuera y él me tenía que venir a abrir. Y así me vino a abrir. Voy a imitar. Tipo, ¿dónde está Luli? Estaba la puerta. Y el portero de este edificio. Ah, lo que viene así. Sí, sí, se toma su tiempo. Sí. Entonces, cuando me abrió la puerta... Pará, ¿se me escucha? Sí, sí. Cuando me abre la puerta, yo me faltaba todo... Hay como unas barreritas donde vos pasás y tú como... Yo fui muy lento, pero muy lento porque me di una bronca y me miraba como tipo... Así yo tipo, tomá la concha de tu mano. Sí, sí, sí. Obvio. No, 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 es terrible. Nos dicen tipo, ¿a dónde van? A Luzu. No sé qué es Luzu. Ah, verdad. Y le digo... Obvio que sabe. Me dice el piso. Y bueno, ahí... Bueno, no digan... No, no. El séptimo. Una falta de respeto, no podés ir tan lento. No. No, si a nosotros también nos viene a abrir lento y hasta que encontró las llaves porque tenía algún llavero con 70. Y la buscas, sí. No, no, pero igual es a propósito. Es como que... Muy malo. Es malo, es malo. Es villano. Es mar, sí, es villano. Che, mamá mandó la canción, ¿eh? A ver. Pidamos el origen de martillo. Sí, chicos, pidamos. Reina, reina, reina. Voy, ¿eh? Reina, reina. Meina, meo. No se la acuerdan. No se la acuerdan. No, no se la acuerdan. Me mata el meo. Rachi. ¿Eh? Está rara. Sí, reina, reina. Sí, reina. Reina, reina, reina. Pensí. Reina, reina. Meina, meo. Meo. Parece. Me trae un psiquiátrico que te va con la canción. Sí, sí, sí. Reina, reina. Yo me imagino. ¿Qué hay que comer hoy más fideos? Uh, la cora. Yo de la lora. Reina, 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 reina. Reina, reina. Sí, también a reina. Ella no se la acuerda entera. Sí, también a reina. Ella lo hace muy distinto a la madre. Yendo a comer afuera, tipo, el mozo. ¿Cuál es el plato del día? Hoy tenemos fideos. Reina, reina, reina. Sí. Como en la parolacha que te quedan de agurir. Estaban en el supermercado, van pasando, sí, bueno, un yogur, unos fideos. Reina, reina, reina. Siempre hay que pasar algo con fideos. Y así. Reina, reina, reina. Pensí. Reina, ¿ustedes tienen mensajes de sus viejos así como sacados o desubicados? De tipo enojados, sí. O algún mensaje raro. Pero irreproducible de obtener. Posca. Ay, yo no. No, queríamos, no lo vamos a hacer hoy igual, porque ya no hay tiempo. Quedan 20 minutos. Sí, volvá, pero no para hacer un, no para que manden audio, porque pensamos en la sección. Habíamos dicho con Mami hoy de hacer. Uy, padres enojados es bueno. Padres enojados. Padres enojados o padres como audios muy, muy inentendibles de los padres. O sea, como que, que aparte sabemos que todo el mundo tiene, no manden hoy, porque ya falta un poco de tiempo y siento que va a estar bueno como explayarlo para el miércoles que viene. O también audios, bueno, audios graciosos es muy común, pero yo tengo unos audios de amigas que vos decís, ay no, qué risa. Bueno, así arrancamos el primer programa con los audios borrachos. Borrachos. Sí, buenísimo. Audios borrachos es buenísimo. El audio borracho es genial. Es espectacular. Tengo un audio de una amiga que me dice, voy y tenía 10 y, no sé, 18. Primero, porque se me ocurrió salir, te invito al audio, porque se me ocurrió salir con el video. Bueno, en fin, estaba bueno. Entro y me dice, vos dónde te fuiste de viaje de egresatos. Tipo, todo el audio es así. Ay, no, no, como. Y yo, tipo, comí livianito todo, porque bueno, por las dudas que si pasa algo, no sé qué, y me dice, yo voy a pedir una hamburguesa. Te pedí una hamburguesa. No, 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 tipo, no, no, ese audio es buenísimo, lo tengo que buscar, boludo. Sí, pero no fue tan gracioso. Mira, no sé, la verdad. No sé, en el estado lo tuve hace 10 años, no me acuerdo dónde me fui. ¿Fuiste a los parques de agua? Ay, no, no. Genial. Yo no tengo un video de YouTube haciendo reacciones de audios de mis amigas. Ah, hermoso. Tengo uno del día que, tipo, yo me echaba una pía por primera vez y todas mis amigas estaban como medio flasheadas. Y todas entro a un Uber. Chicas, creo que yo soy bisexual. Chicas, creo que yo también. Ah, hermoso. Todas, al final, todas. Yo también, chicas. Estás en el closet. Sí, sí, sí. En Buenos Aires estaban todas re en pedo. Para, ¿y ustedes tienen audio de ustedes en pedo? Yo de Marti voy a tener, yo no me pongo muy en pedo. ¿No? No. ¿Vos sí, Marti? Yo sin pedarte. Sí, Marti. ¿Pero por qué no chupas o por qué tenés un guante? No, 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 porque no tomo. Ah, ok, ok. No, de hecho, te quito, o sea, tomás un toque y ya te lo pego. Ah, claro. Son la conductora de signar. También tomo un vaso y el otro día, ¿dónde fue que tomamos? ¿Dónde? No sé, tomé un vaso y ya está, tipo, en pedo. Está muy bien. Son conductores de signar. Bueno. ¿Cómo conductora de acá, Dan? Mira, 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 Pensil. Yo por eso no tengo auto. Ah, ¿quién por eso? No, pero ¿quién chupa más? No, olvídate. Todos los carteles de móvil. Porque no disfruto, ¿eh? No, no, ella, ¿eh? Ah, ¿vos chupas mucho? Sí, móvil no chupa. Siempre le digo, acompáñame con un traguito, nunca va a ir a acompañarme. Ella chupa mucho más. ¿Ves? Ella no necesita directamente. No, yo chupo, pero no tanto. Chupe, mi hija, que es trabajo. Chupe. Chupe, Romualdo. Ay, mamá, mamá, no me gusta el abuelo. Callate y seguí comiendo. Oh, feo. Se están comiendo el abuelo muerto. Bueno, paren que la negra Bernácez quiere decirnos algo. No, que mandaron audios de los padres y estoy tentada. O sea, yo sé que es para el otro programa. Es que se podían ganar entradas para el teatro. Santiago estaba bueno que lo quiera. Pero estamos quemando un cartucho, amiga. Bueno, amigo. En este porque va a quedar muy bueno. A ver, mandalo. Tiene que ser muy bueno para toda la intro que lo hiciste. Mario. Le metimos presión. Le metimos presión. Pero muy gritón. Muy gritona. A ver. Ya te estoy mandando a hueona. Bueno, bueno. Mejor, mejor. Ah, se lo manda el budo. Domingo a las 3 de la tarde diciendo no quiero ir a la escuela. Disfrutad de cada momento. Pero dice domingo a las 3 de la tarde. Domingo a las 3 de la tarde diciendo no quiero ir a la escuela. Disfrutad de cada momento. Claro, falta para que te quejes. Desde acá me se haudió, lo quiero para mí. Disfrutad de cada momento. Gritando el domingo. A la 3 de la tarde lo quiero ir a la escuela. Como que estaba ya el domingo gritando. Estaba precipitando. No, es hermoso. Disfrutad de cada momento. No, es bueno. La enseñanza. Ponete otro, ponete otro. Domingo a las 3 de la tarde diciendo no quiero ir a la escuela. Disfrutad de cada momento. No quiero ir a la escuela. Disfrutad de cada momento. Disfrutad de cada momento. Es un sport. Por eso, esa es la negría ácida. Disfrutad de cada momento. No, no, no. Dego a las 3 de la tarde diciendo no quiero ir a la escuela. Y probá el nuevo termo de agua, dos litros y... Y disfrutá de cada momento. ¡Disfrutá de cada momento! ¡Qué genial! Ay, porque ahora indispuesta con estas toallitas nunca se te van a mover. Y... ¡Disfrutá de cada momento! Eso es espectacular. Yo como galletita Sofie Morandi. En cualquier momento del día son riquísimas. Entonces yo me sacío muy fácil. ¡Disfrutá de cada momento! Eso no pasó. No tenía timing, no, policía. Pusieron poca gaita para esa policía. Hoy nos visitaron en fresco y batata Marti y Luli Benz. Y Luli, bueno, esto ya pasó. Esto ya lo vi. ¡Pará, Mami Morandi! ¡Pará! Mira, está lleno. ¡Ay, Dios, qué risa! Para la gente no se dan cuenta, pero Santi mientras se ríe está pensando otro chiste. Pero también, igual. Hoy... No, se me ocurre. Hoy en fresco y batata nos visitó. Luli González, Marti Benz, por eso... ¡Disfrutá de cada momento! Michael, si te escuchas de acá lo que hablás, si me levanto, mirá, te dejo la cabeza pelada. Michael, si te escuchas de acá lo que hablás, si me levanto, mirá, te dejo la cabeza pelada. Michael, Michael. ¿Se llama Michael? Ponelo vuelta, ponelo vuelta. ¡Ay, Dios! Michael, si te escuchas de acá lo que hablás, si me levanto, mirá, te dejo la cabeza pelada. ¿Por qué se llama Michael? Michael, no te preocupes por llamarte Michael. ¡Disfrutá de cada momento! ¡No vengo a las tres! Escuchame una cosa, que es el termo. Te dije clarito que eran 3.900, bro, los 50 quédatelo vos. Y te dije que pongas 200, que eran 3.900. Te lo aclaré clarito, boludo. Pasa, estás pensando siempre en pelotudeces. Te lo dije 80 veces. Son 3.900, los 50 son tuyos. Ponelo 200 que te sobraron y son 3.900. Te di 3.700 con billetes nuevos y vos tienes que poner 200, boludo. Pero no prestá atención, flaco. Concentrate y pensá un poco con la mente más abierta. No puede ser que no te acuerdes. Te di dos cosas, un cheque y plata. No te puede faltar, sobrar, boludo. ¿Entendés? Está mal lo que hiciste. ¿Sabes? Prestá atención. No, le estaba pidiendo muchísimo. ¡Disfrutá de cada momento! ¿Sabés qué? Ahora haz un cheque de 500 y no vas a ver nunca más 50. ¿Por qué? ¡Disfrutá de cada momento! ¡Ay, boludo! Es increíble. Lo que le deba haber roto las pelotas para que la madre diga, rompenme las pelotas de luna en la mañana. No, no me lo cagué. Ay, no, no, no. ¡Disfruta de cada momento! ¡Disfruta de cada momento! Es una frase muy de la madre. El disfrutá de cada... ¿Viste? Cuando... Dejá el celular, mirá la ventana, mirá el paisaje, disfruta de cada momento. ¿Saben qué? Yo cuando me vaya del canal, voy a ir caminando lento, lo voy a mirar de seguridad y lo voy a decir. ¡Disfrutá de cada momento! Evo, se merece una buena... Michael, si te escuchas de acá lo que hablás, si me levanto. ¿Hay más? Michael, sonríe. Manda más, pues. Estoy casi en Juan B. Justo, no hay un puto lugar para estacionar en este lugar de mierda. Estamos de acuerdo. ¡Disfruta de cada momento! ¡Claro! Acá, acá, audio, de alguien puteando al final hay que ponerle... Sí, sí, sí. Manda otro, manda otro día. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Espera, espera. Dejo uno acá muy bueno, feo, cortito. A ver. ¡Disfruta de cada momento! Esto va a quedar. No, no, no. Es loán. Necesito... Porque con fresco y batata... ¡Disfruta de cada momento! Hagamos el Lip Sync. Dale, dale, dale. ¿Vieron que entra para cualquier cosa? Sí, para cualquier cosa. Es como cualquier chivo encaja en eso. Hagamos el Lip Sync. Vamos, vamos. Porque hoy... No, no, para, para, para. Va. No, no, para, para, para. Para, para, para. Ay, Dios mío. Hay que vivir la vida. Hay que aprovechar. ¿Por qué? ¡Disfruta de cada momento! ¡Disfruta de cada momento! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo le seguía, yo le seguía. Yo le seguía, yo le seguía. Y yo amo porque mataría a los zombies, pero no pueden meter... Sí, 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 sí. No, no, Martina, para eso es... Le tomamos la lección a Martín. A ver, dale, dale. Dale, dale. Decirle el eslogan. Yo digo el eslogan. Dale. No importa que tu novia tenga pelo en el pecho, vos lo único que tenés que hacer es... ¡Disfruta de cada momento! Especha muy tranquila, la viste y la venía así. Ay, Dios, Dios. A ver, Luli, ahora. Dale, Luli, Luli. Mejor interpretación. A ver. El eslogan. Ah, mira, el tirán. El eslogan. Si te aparece un zombie en tu casa, no hay problema, porque con los bates anti-zombi, decile adiós. ¡Disfruta de... ¡No! Decile adiós a cualquier ataque zombie y que... ¡Disfruta de cada momento! ¡Sí! Vos como el orto. Igual sí. Hay más. Soy leí, 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 soy leí. La carismática. Entra en tu culo, entra en tu propio culo y volvé a salir y volvé a entrar, pelotuda. Bueno. ¡Pelotuda! ¡Disfruta de cada momento! No lo escuché en el principio. Bueno, ven, ven, ven. Pero entra en tu culo, entra en tu propio culo y volvé a salir y volvé a entrar, pelotuda. ¡Entra en tu propio culo! ¡Disfruta de cada momento! Metete en tu propia cosa. Sofí, no escuchaste el mic con el culo. Deja el Twitch un ratito. Es tremendo, metete en tu culo. Tomás, estoy en el departamento, en aproximadamente 5 o 10 minutos me voy a la reverenda mierda Les mandé un mensaje y a las 12 y media estén acá El otro pelotudo no es capaz ni siquiera de avisar antes de salir Con un retroceso mental importante anda por la calle No sé con qué lo hicieron Con medio óvulo y un cuarto de esperma, hijo de mil puta Y a vos te aviso que es en Puerto Madero Si querés ir conmigo, te apurás, venís y nos vamos Disfrutá de cada momento No sé con qué lo hicieron Con medio óvulo y un cuarto de esperma, es buenísimo ¿Con qué te hicieron? Es maravilloso A mí me pasa que escuchando a las madres como que siento que tienen razón A mí me da miedo El otro pelotudo seguramente sea un pelotudo Seguro, seguro nosotros fuimos unos pelotudos también Pero te llega el audio a mí, la puta que me revivario Pero igual te llega ese audio y vos le decís, che, ma Disfrutá de cada momento Y ahí me pega patada en el orto Vamos con otro, vamos con otro Seguro, no gastemos Estoy yendo a buscar Grosa, grosa Capa total Te estoy yendo a buscar Disfrutá de viejo ¿Papá? Otra vez me equivoqué, la reconcha de su madre La puta que lo parió Quien esté en casa, la ropa por favor, saquen del tender Esa es buena Esa es muy buena Entonces está corriendo Con una bolsa y la lluvia Si alguien la lluve Pero señora A ver Estoy manejando, Pilar Y estoy hablando, intentando comunicarme con tus hermanas Dejame romper las pelotas Disfrutá de cada momento Esa es mi vieja ¿Cuándo necesitas? Sí, sí, se superó Se cartó Ay, poneme de vuelta al de Pilar que me fascina Ay, yo quiero darle entrada Estoy manejando, Pilar Y estoy hablando, intentando comunicarme con tus hermanas Dejame romper las pelotas Disfrutá de cada momento Igual es verdad, es lo que dice Sofi Yo siento que, o sea Que tienen razón Que los hijos deben estar, viste, como cuando De verdad, o sea, lo querés fajar Obvio que están las madres que están re chapas Pero por lo general Para mí tienen razón Por lo general Por lo general los pibes se mandan cagadas Por lo general lo que uno tiene que hacer es Disfrutar Esperá, esperá que me quedo arriba No, estás lento, Buda Disfrutá de cada momento Ya no tiene gracia, Buda Ya no tiene gracia Perdón, perdón Mandato, te dije Buda El Buda está de las nueve de la mañana Y si ya quieren sacarme del grupo Sáqueme mangas de cajetuda Sáqueme nomás mangas de arcolluda Putas y mierda No, las quería, las quería Escuchen una cosa, señora Usted tiene que... No Disfrutá de cada momento No le exijamos más al Buda No, Buda No está matando Buda está con... Tiene una criatura de 14 meses 10 meses 10 meses por eso, Buda Y viene hoy a las nueve de la mañana Por eso, Buda Te voy a decir una cosa, Buda Espera, déjame de hacerlo Para, para, para Si vos tenés una hija recién nacida Si trabajaste de las nueve de la mañana Y querés irte a tu casa Disfrutá de cada momento Lo hizo como Martí Martí, vos tenés mensaje caliente de tus viejos, ¿o no? Calientes Deben durar cinco minutos ¿Vos está? Sí Tendés que venir a no venir a casa porque si venís te iba a matarte No, 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 no No, no, no Ni en pedo sabés dónde tenés uno de esos, ¿no? Creo que borrado del miedo Capaz no quiere buscarlo tampoco Tendré que escucharlo primero Claro Miedo Sí o sí No, no te vas a esa radio de miedo Otro de Michael Otro de Michael ¿Verdad que me manda un audio? Piojo Hola Piojo Piojito Piojo Todos los audios A ver, tirá ya un auto Un auto Un audio, sí Audio al que entro A ver Piojo Ay, que se escucha por arriba La concha de Lola A ver Piojo Todos Adiós que vaya Hola Piojito Disfrutá de cada momento A ver Hola Piojo Hola Piojo Te quiero abrazar Sí Piojo Siempre te dijo Piojo Siempre Y siempre está arriba de la moto Ay, trippy Es que no se vea La aliente tenía, chicas Claro Ay, todos igual Con el Yo amaba explotar los Piojos Ay, no Ay, no Reventar los Piojos Ay, yo ponía la cabeza en la bacha Me tiraban vinagre Y mi mamá me pasaba el peine Y eso es lo reí El palo amargo Sí, sí, sí Estaba ahí Entra el día Vamos al colegio Con un olor Perdón Había una llamada Robicombi No, el Robicombi No, el Robicombi No, no, no Eso daba miedo ¿Qué es Robicombi? Es que es rocután para los Piojos Ay, no, no ¿Hay audios o no? ¿Hay más audios? A ver, mandé Milena Milena Llevarte a la gata Para llevarte a la gata Para adentro de tu cuarto Porque la tiro para afuera Y cierro las ventanas Dale, así que metí a la nacha Para allá adentro Porque te la voy a matar La nacha La pita que te parió Porque te la voy a matar Por el nacha Pobre la nacha Pobre la nacha Y por la nacha Sí, la nacha La nacha La mierda del gato El gato Miau Ay, chicas Miau Miau, ubicate Pendeja Ubicate Miau, miau Ubicate Imitan a alguien, chicos ¿Algo? Ay, ¿vos salí a alguien? ¿Quién? ¿A quién? Ay, le va a salir como el orto Ah, Stitch Stitch Pero es muy fácil Yo, yo lo hago Stitch No es fácil Viste, vos no soy orgulloso Y todo el mundo Yo soy mucha gente ¿Cómo es? Yo lo hago Como si fuese el original Ah, así lo, así lo Es mentira Sí Stitch perdido Ojana significa familia Ojana significa familia Claro, va por ahí Pero a él le sale mejor No, me sale mejor a mí Ni tu familia no te amandona ¡Ocho, pica dura! Ni Dios mío Stitch Es mi familia Stitch debe despedirse Stitch puede ir a la nave Este Stitch está medio participado Sí, sí Quiero escuchar el de Marty Sí, pero no Ya me limpió A ver, no, Martí ha sido Ojana significa familia Una verga La familia nunca te amandona Lo atropellaron Pero antes se lo coli La puta que te parió Muy bien, Martí Gracias, gracias Quiero, pongamos aunque sea dos más Porque ya nos tenemos que despedir Pero pongamos dos audios más de madres Bueno, madres o madres Mirá, te lo digo así clarito La concha de tu madre A las doce te levantás A las doce de todo el mundo Y te acostás de nuevo Pero te vas a levantar a las doce Jodete Jodete, sabías lo que hacías Mirá, pendejito No sé si eran de oro De la puta madre Pero a mi hija le avisaron Pendejos de mierda A las doce y media Ayer domingo Que tenía que hacer la ensalada de fruta Una estúpida dijo Yo tengo la banana ¿Me entendés? Y no estaba en la casa Tuve que ir al coto de Santa Fe A buscar fruta Para que ustedes queden bien A costilla de mi hija Y acá te mando la captura Del ticket que gasté ¿Me escuchaste? A ver Si tienen huevo Para contestarme Pendejo de mierda ¡Uuuuuh! ¡Suscrita de cada momento! ¿Me escuchaste? Porque a mi me dijeron Que la banana Estaba con el ticket De medio de vista, ¿no? Y las bebemos Y también fue medio A un halcón Voy a maestrar yo Pero no entiendo Por qué se enojó Porque tenía que hacer una ensalada Porque le dijeron Tenemos las bananas Llegó el momento Y no había bananas Te compré las bananas Te bancamos, señora Sí, sí, sí Ay, salió a fecar Si vos no encontrás bananas Para hacer una ensalada de fruta Te vas al coto de Santa Fe Encontrás bananas Y hacés una buena ensalada Y después ¡Disfrutá de cada momento! Vamos a dejar de pasar Ya me saturó Sí, lo vamos quemar Vamos quemar, ¿no? No quiero disfrutar una mierda Nada Sí, sí No, no, eso no Eso no estuvo bueno Menos de un minuto ¿Cómo la pasaron, chicas? Muy bien Sí, sí, muy bien ¿Se podría decir Que es el mejor programa Del uso este? Sí Sí Muy bien, muy bien, chicas Sí Digan que sí Pues si no Tenemos al papá de Tini Viendo ahí Con el martillito arriba Sí, sí Vos decías que hasta el día de hoy Tenés otro talk ¿Cuál es el otro Que tenés vigente? No tengo idea Cuando me baño Te va a un movimiento Con el jabón Especial ¿Cómo? ¿En el cuerpo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No No puedo contar No lo podés mostrar Me lo paso por el ordo No entendí la palabra Tengo tarjeta de crédito Same Te dejo Entendré Ustedes se bañan ¿De espaldas a las canillas O de frente a las canillas? Yo de espalda De espalda Sí, de espalda De espalda Ok No, el otro día vi un TikTok Que había gente que se bañaba De frente No, lo puedo creer, sí ¿Vos también? ¿Vos, Buda? No, no, de espalda De espalda ¿Mari, vos de espalda también? ¿A la canilla? Perdón, no está ¿De espalda a la canilla? ¿Cuál es el movimiento del jabón? ¿Cuál es el movimiento del jabón? Lo que haces, el toque del jabón Todo lo hago tres veces O sea, todo lo que me pasa es jabón O sea, todo el cuerpo Tardo un poco a bañarme Claro Claro ¿Cuántos jabones por semana usás? Bueno, si acá hay una compañía de jabones Queremos decir que estás recibiendo Todo tipo de jabón Tanto líquido como sólido Bueno, nos estamos Nos estamos Ay, son las 23 Son las 23 Nos tenemos que despedir Quiero decirles una cosa ¿Qué? La verdad Quiero decir Obviamente van pasando las programas Todo, pero Este programa se me pasó como muy rápido Fue como Muy divertido Relameno Muy ameno, relajado Siento que Que no vuelva más el pulpo Buda, te podés quedar en Buda, te podés quedar Porque el pulpo No tiene una energía Que no es la que queremos No, no, no Y la verdad Que la energía fresca y batata Justamente es Pará, pará, pará No, que vuelva el pulpo Que vuelva el pulpo Disfruta de cada momento Claro, viejo Bueno, y ahora igual Nos despedimos en serio Gracias, chicas Por haber venido Muchas gracias Son lo más De verdad Pueden mentirnos Que bueno, se la pasaron bien Che, la gente del chat Te está jodiendo mucho Con que prendas Twitch Prendías y dejaste de prender Colgaste, la colgaste Bueno, lo están insistiendo Para que prendas Ya sé, ya sé Volvé 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 Uno la pega Y después se olvida de la gente ¡Ah! Muchas gracias Bueno, Sophie ya es una conductora Que ya está Ya está como que se queda Ya sos conductora Igual, para Quiero decir una cosa antes Una cosa antes Yo dije Mi viejo me dice No, pero se va a quedar Sophie Morandi Fija Me dice No, pero entonces Debería ser Fresco Batati Me embrillo ¡Ah! Qué bueno Qué buena Como que Fresco Batati Me embrillo Y además Ella es muy embrillo Y sabes qué Disfruta de cada momento Por eso Tenerlo a mano Dudita Porque muchas gracias Por estar este miércoles Vuelta con nosotros Los queremos Hasta el próximo miércoles Y le decimos Hacemos el lipsing Para bien Le decimos Le decimos a todos Disfruta de cada momento Adiós Hasta el próximo miércoles Un beso grande Adiós 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 Adiós